que es la mejor guardameta del mundo en la actualidad. Mary Eves, que aguantó a pie quieto, sacó ese remate potente por parte de Tabitha Chawawinga, la número 22, y muy bien aguantado en la primera ocasión de peligro que fue para el conjunto parisino, Dylan. Ahí está, hablábamos tanto de la arquera como de Chawinga, si podía reemplazar a David, David, pues primera jugada de peligro, y ya respondió la arquera, y así va a ser todo el partido. Fran, ida y vuelta, veremos si en el intercambio de golpes quién sale beneficiada. Efectivamente, cuando ya viene justamente Chawawinga, que quería retroceder para Carchawi, sin embargo, hay falta en ataque de la número 7 del conjunto del París Saint Germain, y es que repasamos nuevamente, Blondel que queda apagando, es más, no quiere ni acercarse para no cometer penal, y bien aguantado por parte de Mary Eves con el pie izquierdo. Con eso fue con lo que terminó tapando precisamente Mary Eves, cuando vendrá a cobrar el tiro libre desde el fondo. Gracias a toda la gente que nos sigue acompañando a través de Rey Deportivo. Un saludo para Marco Antonio, también a Tomás Mendoza, a Babou and His Dreams, también a Palpites 12, y también a José Luis Hernández Acosta, Joao Plank, que dice el 1.5 para el United. De atención porque viene la contra, y viene el mano a mano, le va a pegar Chawawinga, y otra vez Eves. Otra vez Mary Eves aguantando a pie quieto, y es que venía ganándole la espalda, la camiseta número 7, Karchawi, que desde fuera del área le pone una asistencia, y desde atrás de la medialuna, entró Chawawinga con el derechazo, y ya se forman las parejitas, porque el baile está por comenzar. Gran jugada Elika Mertens, que ve que le alcanzan el marcaje, y da el pase a la derecha, simplemente lo de Eves es impresionante. Con un paso adelante a Chica, y evita la que da su arco por segunda vez en el partido. Y atención porque venía Chawawinga, desde el costado izquierdo mete el centro, y el balón termina rebotado sobre Letizia, la número 4, y hay corner que corresponde al conjunto del París, que arrancó con todo, arrancó en este partido, gracias a toda la gente que nos sigue acompañando a través de Rey Deportivo. No olviden dejar su like, es completamente gratis, y este es un gran aporte para nosotros, que llevamos hasta ustedes lo mejor del deporte en nuestro idioma. Va a venir el cobro por parte de la camiseta número 8, Grace Gayloro. Va sacando el centro, y el cabezazo se termina elevando en el punto penal, la camiseta número 11. Hablamos del Ike Martens, el balón se termina yendo por encima del travesaño, saque de meta para el equipo del Manchester United, que en este momento Dylan, tiene un respiro importante, cuando ya tenemos 4 de esta primera mitad. No, la está pasando mal el Manchester United, en estos primeros minutos, tiene que despertar, porque el París salió con todo, y hasta parece que ya son las locales, Frank. Efectivamente, y atención, porque ya la tiene el Ike Martens, que va por el carril central, abre por la izquierda, y viene con Chawavinga, va sacando el centro. Y llegaba cerrando por el carril central, justamente al número 11, Ike Martens, hacia la pasada, hacia la izquierda, donde venía Chawinga, y metía la diagonal hacia la frontal del área chica. Martens entraba, le incomodó Mary Epps, al momento de querer pegarle con derecha, saque de meta para el United, cuatro minutos y medio, el partido está cero por cero, pero el equipo del United, Dylan, ni siquiera es capaz de salir de la mitad de la cancha. Sí, no, vamos cero por cero, pero si vamos 3-0, nadie se quejaría, otra vez, como lo hace, de manera fabulosa, como arquera de hockey, se abre para evitar que Martens remate, y ya son cinco minutos, y el Manchester United sigue dormido, Fran. Sí, le ha sonado, le ha sonado la alarma, pero todavía no se despierta, venía el pelotazo desde el fondo, por parte de la número 6, Blondel, que llega hacia los dominios de la número 28, que ya se dispone a ejecutar el saque de manos, es Jade Leguili, Leguili que se tarda un poco en ejecutar, sin embargo, va a sacar el servicio hacia el medio, porque estaban todas, todas bien cubiertas, y ya la tiene la número 8, Gueyoro, abre para Leguili, que banda el trazo largo, corre Gueyoro por la derecha, sin embargo, quien llega a cubrir, es la número 6, Blondel, que prefiere jugar hacia Mary Irbs, y deja en corto para Letizie, Letizie que se mueve por el costado izquierdo, gracias a toda la gente, que nos sigue acompañando a través de Rey Deportivo, cinco minutos de esta primera parte, cero a cero, entre el Manchester United, y el Paris Saint Germain, viene tocando en el medio, la camiseta número 7, El Atún, que se va apoyando hacia atrás, con Gabriel George, la número 3, sin embargo, se está metiendo en un problema, George, que va tocando de frente, terminan levantando a la número 16, Nalsun, y atención, porque viene la réplica del conjunto parisino, sin embargo, Gueyoro termina, termina errando en el toque, y ya sale jugando desde el fondo, Letizie, que abre hacia el costado izquierdo, con George, George, que intenta conectar con Turner, sin embargo, prefiere jugar hacia atrás, y ya viene el giro por parte de Gabriel George, la número 3, que va tocando de frente, ya la recibe Tune, Tune que distribuye por el costado izquierdo, trata de apoyarse con la número 14, hablamos de Jade River, que ya recibe en la mitad de la cancha, se apoya con Tune, intentaba hacer el autopase, sin embargo, le cubre bien la número 28, Letizie, por ahora, el partido está cero a cero, mientras tanto, Mark Skinner, dando indicaciones, desde el mismo arranque del partido, Dylan, porque entiende, que el equipo parisino, está presionando, cada vez más cerca del área, y eso es algo, que debe tener muchísimo cuidado, el equipo local. Si, le está pidiendo intensidad, en el marcaje, a sus jugadoras, porque, están llegando, un segundo tarde, y eso le está dando, la oportunidad, a las parisinas, de pensar, y de terminar las jugadas, así que, a seguir pidiendo intensidad, porque, al menos ahorita, ya pasaron del medio campo. Y atención, porque viene, el servicio, por parte de Cal Chaui, le quiere pegar Merten, sin embargo, la pelota va abierta, hacia el costado izquierdo, Mary Irbs, que pedía, el fuera de juego, la jueza central, Karklund, de Dinamarca, lo concede, así que será tiro libre, en salida, para el equipo, del Manchester United, recordar que, esta es la Champions Femenil, porque, acá decía, Andy Daniel Suárez, mansaba, vamos Rashford, pero no, Rashford, no juega, en este equipo, definitivamente, esta es la Champions Femenil, en su ronda de clasificación, la segunda ronda, que son, a partidos de ida y vuelta, cuando viene, el despeje, por parte de Mary Irbs, que va sacando el derechazo, sin embargo, cortaba por el lado izquierdo, la número 8, Gueyoro, la va cubriendo, Gueyoro, que se hace con el esférico, trata de retroceder, un poco, sin embargo, punteaba la pelota, la número 10, Katie Sillam, y será lateral, que corresponde al conjunto parisino, ya tenemos 8 minutos, de esta primera parte, Christian Sill, les dice, ambos anotan, Angel dice, vamos United, aunque soy del Barça, también a Brian Iván, Castillo Oviedo, dicen, mandes, me saludos, hasta Monterrey, Nuevo Balón, un abrazo grande, a la Sultana del Norte, cuando ya viene moviendo, desde la derecha, la número 28, Legilly, que prefiere hacer, el amague, va acercándose, de a poquito, a la mitad de la cancha, sin embargo, prefiere entregar, en corto, para donde ya aparece, la número 14, Grenin, Grenin, que negocia, el servicio de manos, y será lateral, desde la derecha, para el conjunto, del Paris Saint Germain, y vendrá, Jade Legilly, mientras tanto, el técnico, Jocelyn, dando indicaciones, lo mismo que Mark Skinner, el técnico del United, cuando viene, el servicio de Legilly, que termina cortando, de cabeza, en el fondo, la número 16, Nalsun, que será lateral, para el equipo del PSG, y ahora, bajó un poco, bajó un poco, las revoluciones, el partido, Diver. Sí, bajó un poco, pero el Paris, sigue dominando, me parece que el United, no se encuentra, en el medio campo, no logra ganar, ningún balón, así que, ahí está el juego, en el medio sector, lo que haga Silem, y Nalsun, me parece que es lo importante, en este partido. Efectivamente, y otra cosa, para remarcar, Dylan, amigos de Rey Deportivo, es que, empezó con un 4-2-3-1, el equipo, del Manchester United, pero en realidad, está, con una formación, de 4-5-1, en un momento más, lo comentamos, porque viene atacando, a la contra, la número 11, hablamos de Mertens, sin embargo, rechazada desde el fondo, la defensa del United, sin embargo, la tiene Gheyoro, que prefiere jugar hacia atrás, donde ya la tiene, la camiseta número 6, Jean-François, que abre hacia el costado izquierdo, con Karchaoui, y abre nuevamente, hacia atrás, donde ya la tiene, Jean-François, que deja en corto, va con el cambio de frente, de Gheyoro, ya la recibe por derecha, y encuentra claridad, en la salida, con el número 21, Sandy Baltimore, que va sacando el centro, se agrega Gheyoro al ataque, se mete al área, vamos a ver que hace Gheyoro, llega a línea de fondo, mete al centro, vuelve a tapar, Mary Eames desde el fondo, ya le queda el rebote, para el cambio de juego, hacia el costado izquierdo, y ya se manda a correr, Chawinga, viene el retroceso, por parte de Letizier, para Mary Eames, que simplemente hizo una finta, para intentar despejar, pero lo cierto, es que ya en 10 minutos, y medio de partido, el duelo está, 0 por 0, pero el Manchester United, la sigue pasando mal. Sí, y ahora lo bueno, para el París, es que llegaron, por el costado de la derecha, todo había sido, con Chawinga, ahora apareció, Baltimore, y otra vez, Mary Eames, que ya empieza a ser figura, apenas, llegando a los 11 minutos. Efectivamente, gracias a toda la gente, que nos sigue acompañando, a través de Rey Deportivo, donde llevamos para ustedes, lo mejor del deporte, en nuestro idioma, cuando viene el toque de frente, ya viene la recuperación, desde atrás, por parte de la número 6, hablamos de Blondo, que va a sacar el despeje, sin embargo, negocia servicio de manos, y será lateral, en ataque, para el equipo del United, mientras tanto, Skinner, acomoda a su gente, y ya repasamos, que ahora juegan, con una línea de 4, en el fondo, un 4-5-1, con Turner y Letizia, con la pareja de centrales, Blondel y George, como laterales, el tridente, en ataque, con Toon, Sillam y Nelson, Rivier y Galton, por el lado izquierdo, y Lucía García, como única punta, sin embargo, hasta el momento, Lucía García, no le ha llegado, no le ha llegado, ni un centro. Sí, no, no le ha pasado, ni cerca el esférico, yo creo que el entrenador, del United, Mark Skinner, sabe de la diferencia, que hay, en el juego, colectivo, por eso intenta defenderse más, y del lado del París, también hay un cambio, termina, en el gráfico, marcándonos, que Marte, encima, por el costado de la izquierda, pues no, ella es la centro, la centro delantera, y la que va por ese costado, ya la vimos en varias ocasiones, es Chawinga, así que, ahí los acomodos, que se irán modificando, como vaya avanzando el partido. Efectivamente, y eso es algo importante, para remarcar, cuando queda caída, una jugadora, del equipo del París Saint-Germain, venía el pelotazo, desde el fondo, por parte de la número 3, Gabriel George, y venía el choque fuerte, entre la número 17, Lucía García, y Gueyoro, la número 8, que se duele bastante, de la pierna izquierda, así que, el fuerte choque, entre la española, y Grace Gueyoro, ya el cuerpo médico, ha ingresado, para atender, a sus jugadores. Sí, se quedó bastante dolida, la defensa central del París Saint-Germain, de hecho, no se incorpora, y pues esto, en sí, de las alarmas, en la banca del París Saint-Germain, veremos, si puede continuar la jugadora, o va a tener que venir, el primer cambio, por necesidad, porque, sí quedó muy dolida, de hecho, es raro, porque ella es la que llega tarde, y alcanza a impactar, a la jugadora del United, pero parece que, ella es la que se queda, con el impacto. Sí, ella fue la que, de hecho, es la que termina, absorbiendo ese impacto, y es por ello, que termina maltrecha, la número 8, Grace Gueyoro, mientras tanto, le seguimos invitando, a toda la gente, para que se sigan sumando, en Rey Deportivo, donde vivimos lo mejor, del deporte, en nuestro idioma, así que gracias, por acompañarnos, y no olviden suscribirse, es gratis, es un gran aporte, para nosotros, que llevamos hasta ustedes, lo mejor, del deporte, en nuestro idioma, mientras tanto, quien ya comentabas, es Sarina Bigman, pues, siguiendo el partido, desde uno de los palcos, en el League Villas, Villas, Sports Villas, así que, por ahora, ya 14 minutos, y el partido, sigue 0 por 0, mientras tanto, siguen atendiendo, a Gueyoro, pero, no parece mejorar, en su estado físico. No, de hecho, ya ha entrado la camilla, va a tener que salir, ya se levantaron, 4 o 5 jugadoras, a calentar, y parece, que es de gravedad, eh, esperemos, que no sea nada, relacionado a ligamentos cruzados, que sabemos, que, últimamente, ha estado sufriendo, mucho, las futbolistas, de, ahora sigue las futbolistas, con esta lesión, esperemos que no, pero, sale muy dolida, eh, de hecho, ya hacen la indicación, de que va a haber cambio, Fran. Sí, sí, no va más, así que, malas noticias, malas noticias, para el equipo del, para el equipo del Paris Saint Germain, que tendrá que hacer, un cambio forzado, un cambio obligado, y, qué situación tan complicada, y tan lamentable, para el equipo, del equipo parisino, así que, no va más, la jugadora del conjunto, parisino, en este caso, Grace Gueyoro, que ya se la llevan en camilla, caray, qué, qué momento. Sí, y dicen, por ahí, que la tristeza de algunos, es la alegría de otros, esta pausa, le vino al Manchester United, pero, de perlas, porque la estaba pasando mal, estos primeros 15 minutos, no veía por dónde, y, de inmediato, el entrenador, mandó llamar a todo su equipo, a darles una plática rápida, a ver si le funciona, al Manchester United, y a ver quién, quién entra por el lado, del Paris Saint Germain. Sí, y las jugadoras parisinas, de hecho, ya están, acelerando, el trabajo, pre-competitivo, porque saben, precisamente, la situación, ya están, acelerando, el calentamiento, mientras tanto, le seguimos invitando, a toda la gente, para que nos sigan, acompañando, en Rey Deportivo, donde vivimos, lo mejor del deporte, de nuestro idioma, aquí, yo creo que, que no es una situación, como para alegrarse, y mucho menos, digo, a finales de cuentas, esto es fútbol, y siempre existen, los imponderables, como decimos, siempre existen, los riesgos, de que pueda haber algún, de que pueda haber alguna lesión grave, y en este caso, sigue sucediendo, cuando ya vemos a una jugadora, que está adelantando, ya está acelerando, el trabajo pre-competitivo, ya acelerándose con todo, 16 minutos, y bueno, vamos a ver, cómo, cómo logra, hacerse este ajuste, pero lo cierto es, que es una situación, muy, pero muy complicada, sí, y ya se hace el cambio, va a salir, con el número, 6, Jean-Francouille, y va a entrar, con el número 15, Claire Hunt, ese es el cambio, así que, posición por posición, no le mueve nada, sí, efectivamente, ya se prepara, con el cartel luminoso, así que, se va, la número, la número 6, la número 6, como ya lo decíamos, Oriane Jean-Francouille, y en un momento, pensé que era, Guélloro, pero no, ya bien lo aclaraste, Dylan, es la número 6, hablamos de Oriane Jean-Francouille, y ya ingresa, con la número 15, Claire Hunt, para ver, cómo puede, modificarse, este planteamiento, por parte, del conjunto, del Paris Saint-Germain, cuando ya se renuda, el partido, y ya sale jugando, por la izquierda, Gabriel George, que intentaba, hacer el compromiso, así que, pues un cambio, forzado, que acaba de realizar, el equipo, del Manchester United, sí, el Paris, tuvo que hacer, un cambio forzado, pero veremos, es posición por posición, lo primero, que la jugadora, no sea nada grave, esperemos que no, y también, pues el Manchester United, aprovechar esta pausa, para hacerse el balón, porque, una vez más, las locales, parece que son, el Paris Saint-Germain, Fran, atención, porque viene el disparo, desde la media luna, le pegó la camiseta, número 14, Jackie Gremmen, que desde la media luna, sacaba el remate, de pierna derecha, tras la pasada, de Karchawi, que se metía, por el lado izquierdo, entra sola, Gremmen, y tuvo que cruzarse, la defensa, del conjunto, el United, y hay tiro de esquina, que corresponde, al equipo visitante, al equipo del Paris Saint-Germain, y atentos todos, porque viene el centro, primer palo, termina despejando, como podía, la número 21, Millie Turner, y se va a tener, que tendrá el equipo, del Paris Saint-Germain, viene a mover, desde la derecha, la número 28, hablamos de Jade Le Guilly, que hace el servicio de manos, la va cubriendo, la número 14, Gremmen, que va a llegar, a línea de fondo, se ve obligada, a retroceder, sin embargo, termina perdiendo, el esférico, y ahora, se manda a correr, por el costado izquierdo, la camiseta, número 13, Gabriel George, sin embargo, al momento, de querer hacer la pasada, con la número 16, Nalsun, termina fallando, el balón, llega hacia los dominios, de Constance Picot, que hasta el momento, no ha tenido, sobresaltos, en este partido, y atención, porque viene, Chawinga, por el costado izquierdo, sigue Chawinga, en el callejón externo, dejó atrás a Blondel, sin embargo, se le termina, el terreno de juego, ahí saque de arco, para el equipo, del Manchester United, 19 minutos, de este primer tiempo, 0 a 0 el partido, pues como sea, sufriendo, aguantando disparos, el United, sigue aguantando el 0, y Carchawi, alguien la tiene que perseguir, es el arma principal, del París, y la están dejando llegar, nadie del United la ve, y por ahí, puede ser, la oportunidad de gol, si, el por ahora, la están dejando, la están dejando recibir, con, con suma facilidad, entonces, eso es algo, que también, deben tener en cuenta, en este compromiso, cuando ya sale jugando, desde el fondo, la número 15, Claire Hunt, ingresa, y va tocando, hacia el medio, por detrás de la línea divisoria, con la número 24, Corbin Albert, que abre hacia la derecha, y ya se manda, a correr, la número 28, Legui Lee, sin embargo, revienta George, que le pega, con pierna zurda, y el balón, se termina yendo, hacia un costado, y hay lateral, que corresponde, al conjunto, del París, Saint Germain, viene a llegar, atención, porque viene el centro, Mary Ibs, que rechaza, y en el cabezazo, no la pudo empujar, la número 11, Lika Mertens, que venía entrando, por la frontal, del área chica, buena chance, la jugada, que nace, de un lateral, llegó a línea de fondo, la número 22, hablamos de, la jugadora, Chawinga, metía el centro, señoras y señores, termina rechazando, de cabeza, la defensa, y ahí, córner, para el equipo, del Manchester United, que sigue asediando, con todo, la importancia, de no dar por perdido, ningún balón, alcanza a recuperar, otra vez Mary Ibs, y después, a Mertens, le cae de sorpresa, el esférico, eso es lo que salva, United, que ya debería, estar perdiendo, el partido, efectivamente, y así que ya, empieza, a padecer un poco, el compromiso, en este duelo, gracias a todos, por acompañarnos, en Rey Deportivo, cuando ya viene moviendo, en la mitad de la cancha, el conjunto, del Manchester United, pero vuelve a perderla, y ya estamos, en 20 minutos, señoras y señores, casi 21, de esta primera etapa, ustedes lo están viviendo, junto con nosotros, a través de la sintonía, de Rey Deportivo, no olviden suscribirse, no olviden dejar su like, es gratis, y es un gran aporte, para nosotros, cuando venía desbordando, por la derecha, la número 21, hablamos de Sandy Baltimore, sin embargo, el balón, se termina escapando, y hay lateral, que corresponde, al conjunto, parisino, que sigue, con el asedio constante, y ya se prepara, el saque de manos, que vendrá, Leguili, con el número 28, para ejecutarlo, y vamos a ver, cómo resulta, esta alternativa, ya se prepara, Leguili, que se tarda un poco, va a mover, desde la derecha, y viene la ejecución, ahora sí, le devuelve, la número 21, Baltimore, y se va apoyando, con Lika Mertens, que iba por fuera, del área grande, se la roba Toon, sin embargo, el que vuelve, a recuperar esa pelota, es precisamente, Mertens, y va jugando, desde atrás, y ahora tiene, Karchawi, que va sacando, el pelotazo, desde pierna izquierda, va entrando al área, viene con la definición, de primera instancia, la termina tirando, fuera Sandy Baltimore, una buena ocasión, desde el costado izquierdo, por parte de Karchawi, balón a profundidad, y entraba sola, por derecha Baltimore, que quiso definir, de manera orientada, con borde interno, del pie izquierdo, la pelota, la deja pegada, sobre el vertical zurdo, de Mary Earps, otro sofocón, que pasa el conjunto, el United, en 22 de partido, y otra jugada, de Karchawi, con la visión, que tiene, ve que están, dos contra uno, en esa parte del campo, y después, la jugada del París, se precipita, tenía para bajar, la intenta definir, de primera, y le salió, un peluchito, pero otra vez, el París, San Germán, llegando, de manera clara, así es, y seguimos invitándoles, para que, vayan, dejándonos sus predicciones, de lo que será, este partido, 206 personas, en simultáneo, salamos al Pan, a Tiago, a Valdemir, Arturo Romero, Orea, también a Nicolás Lollaga, a José Daniel Irias, a El Más Que Suena, a toda la gente, que nos sigue, acompañando, en Rey Deportivo, también Luis Delgado, Marco Antonio, Tomás Mendoza, a Ángel, a Andy Daniel Suárez Manzaba, a Fernando Díaz, Nicolás Lollaga, dice vamos United, le aposté mi casa, a Brian Castillo Viedo, a Brandon Potoy, y a la gente, también a Solanito Alexander, a Bellaneda, que dice vamos United, a por la victoria, cuando ya viene atacando, rápidamente, el conjunto del United, viene de mano a mano, sale la guardameta, picó, que se queda, con esa pelota, y es que venía entrando, por la izquierda, la número 17, Lucía García, que, termina chocando, fuertemente, contra la guardameta, buen balón filtrado, que, y es que también, se metió, en un problemón, la número 28, Yad Leguili, que le termina poniendo, una asistencia, a García, que venía entrando, por el lado izquierdo, va mano a mano, la guardameta, intuyó, y pasó el peligro, para el conjunto parisino, y Lucía García, termina, llevándose, un fuerte impacto, si, la disputa, de la arquera, componiendo, el error, de su defensa, porque, no espejó, la jugadora, el París, termina entrenado, el balón, y atrás, muy bien, la española, estaba atenta, como centro delantera, y todo bien, en esa jugada, menos la defensa, del París, San Germán, San Germán, efectivamente, saludamos, elían Santiago, un vídeo, que dice, dónde puedo seguir, el partido, aquí mismo, en Rey Deportivo, diagonal, retrasada, por parte de Chawinga, que no pudo, empujar, la número, 11, Lique Mertens, y será lateral, desde la izquierda, para el equipo parisino, ya viene a mover, la número 7, este Carchawi, que prefiere jugar, hacia atrás, donde ya la tiene, la jugadora, número 15, hablamos de, Claire Hunt, que deja en corto, para Elisa de Almeida, y devuelve para Hunt, que se mueve, por la derecha, y viene Hunt, por detrás de la línea divisoria, entregando, para la número 28, Lleguilí, que cometió, una tremenda fifia, la deja en corto, para Guélloro, saca el pelotazo largo, hacia el costado izquierdo, que bien la bajó Carchawi, y viene Carchawi, por la izquierda, filtra para Chawinga, Chawinga, que recibe la marca, por parte de Blondel, deja en corto, para Lika Mertens, que llega, a línea de fondo, sin embargo, va girando, la número 21, Milly Turner, que alcanza a rechazar, y ya cubre la pelota, Chawinga, que buscaba escaparse, sin embargo, Blondel se la roba, e intenta salir jugando, desde el fondo, sin embargo, ya la tiene, la número 14, Jackie Grenin, que juega hacia atrás, con De Almeida, que toca de frente, para Guélloro, que ya recibe, en el círculo central, ya tenemos 25 minutos, de este primer tiempo, el partido, está 0 a 0, entre el Manchester United, y el Paris Saint Germain, correspondiente, a la segunda ronda eliminatoria, de la Liga de Campeones Femenil, de la, de Europa, y sigue, sin tener una jugada de peligro, el Manchester United, la única que creó, fue por un error del Paris, mas no por mérito propio, así que, sigue sufriendo, el equipo local, Frank, efectivamente, y pues, estamos en el minuto 26, de esta primera parte, a través de Rey Deportivo, y es que salía, justamente, Claire Hunt, la presión de Lucía García, que la obligó a despejar, y cuidado ahí, ese fue a estampar, contra la publicidad estática, de esas pantallas de LED, que están muy de moda, hoy en día, pues vaya impacto, que recibió, la número, la número 15, Claire Hunt, y de milagro, salió Ilesa. Sí, dejando todo en la cancha, se la jugó, ante la presión, de la jugadora United, y se fue a estampar, contra la publicidad, parece que no hay, ningún inconveniente, pero, espectacular jugada, como se está disputando, el balón, en este encuentro. Y atención, porque viene el pelotazo, la va buscando, Chawinga, que va a llegar, a la línea lateral, alcanzó a rescatar la pelota, pero se la acomodó, a Blondel, para que, cubriera la, cubriera el esférico, el balón, se termina yendo, por línea final, 27 minutos, de este primer tiempo, el partido, está cero por cero, que ustedes lo están viviendo, a través de Rey Deportivo, donde llamamos, lo mejor del deporte, en nuestro idioma, y va a venir, con el despeje, Mary Epps, con su número 27, para salir, con el despeje, con pierna derecha, por ahora, el partido, se prepara, para la, bueno, más bien, el partido cayó, en un, en un bache tremendo, en un, en un bache, porque si bien, es cierto, que el dominio, lo ha ejercido, el equipo del Paris Dillon, el equipo, del Manchester United, bien lo dices, parece que está jugando, de visitante, porque está defendiéndose, en demasía, le están, peloteando, por todos lados, el área, del equipo, que dirige Mark Skinner, que se nota, muy, pero muy preocupado, si, ya en estos últimos, 5 o 7 minutos, bajó la intensidad, el Paris, pero, con lo que, ya hizo el Paris, ya debería estar ganado, al menos 2 a 0, por, por Irv, esto ya estaría, siendo una verdadera, masacre, pero el United, lo veo cómodo, con el empate, pero, no, no me parece, que sea la postura, adecuada, si quiere llegar, a la fase de grupos, efectivamente, sí, sí, eso es algo, también, muy, muy cierto, que deben, manejar, y bueno, pues ya estamos viviendo, las emociones, a través, de Rey Deportivo, cuando ya sale, Mary Ears, al límite del área, ya se queda, con la pelota, y la juega, con la número, 4 Letizie, y le vuelve, para Ears, deja en corto, para Gabriel George, que va por el lado izquierdo, va acercándose, a la mitad de la cancha, deja en corto, ahora, para el número 11, Leah Galton, que va moviéndose, por ese mismo carril, frontal, pero ya la roba, Gueyoro, que va en la mitad de la cancha, la número 8, que buscaba enganchar, sin embargo, le mete la presión, Ella Toon, va jugando nuevamente, Gueyoro, la va pidiendo, sola por la izquierda, Karchawi, sin embargo, Gueyoro, pues buscó, tener claridad, para buscar el cambio de juego, y ahora sí lo tiene, y viene el trazo, por parte de Karchawi, para Chawinga, que va por el lado izquierdo, y sigue Chawinga, tratando de ganarle, la carrera parejera, a Blondel, que se entrega completamente, en la cobertura, va en el callejón externo, la número 22, ahora se pierde, un poco la sorpresa, y va jugando ahora, hacia atrás con Karchawi, va haciendo la finta, va el balón filtrado, para Lika Mertens, que va a llegar a línea de fondo, barrida, por parte de Letizie, hay corner, para el equipo del PSG, ya tenemos 29, de esta primera parte, Dylan, tendrá tiro de esquina, para la visita. No pueden detener, en esa banda, ni a Chawinga, ni a Karchawi, y es lo que está haciendo, que el París, siga llegando, sin ningún tipo de problemas, así que, algo tiene que acomodar, el entrenador, por esa banda. Un saludo, para Sandra Raquel, Iriarte dice, hola, los escucho desde Uruguay, voy por el United, Anel Sudkonduru dice, Manchester, vamos, atención, porque viene el centro, y quería agarrarla, como venía, la número 11, Lika Mertens, el balón se termina, yendo abierto, pero quien llegó a hacer contacto, finalmente fue, Corbin Albert, la número 24, a Isaac Eremetta, para el United, que en media hora de encuentro, sigue sufriéndolo, pero también lo sigue, empatando, 0 a 0, pero no sé, Dylan, hasta qué punto, le pueda resultar, este negocio, de evitar recibir, el menor castigo posible. Sí, están apelando, al milagro de su portera, pero no están haciendo, nada más, yo ya veo a Silen, desesperada, en Inglaterra, tiene total control, en la media de contención, pero con el balón, no corriendo atrás de él, por eso ahorita la 10, ya está desesperada, en media hora de partido. Diego Cuyo, dice, Manchester United, vamos con vos, dice, gran transmisión, saludos desde Uruguay, Bastian Alejandro Pérez, dice, harán dos goles totales, pues todavía, se ve, se ve la posibilidad, de que haya gol, pero todavía, no cae en atención, porque venía, el trazo largo, donde ya intentaba conectar, con la número 14, Jade Riviere, la número 14, sin embargo, llega antes a la cita, Constance Picó, Gereja, en corto para Gueyoro, abre por la derecha, con Le Guilly, que va tocando de frente, sin embargo, no llegaba Sandy Baltimore, la recuperación es por parte de Thun, que buscaba jugar hacia atrás, con George, que puntea el balón, a la línea lateral, pero muy complicado, el panorama, para el equipo del United, y llegaba Turner, a despejar, y ahí lateral, desde la derecha, para el equipo del Paris Saint-Germain, cuando viene a mover, Jade Le Guilly, con la número 28, Bastian Alejandro Pérez, dice, saludos desde Chile, Chantal, bueno, dejando su mensaje, también, a KO Artis, dice, saludos desde Europa, gracias por esta narración, muchísimas gracias, y atención, porque viene atacando Thun, que dejaba en corto, para Lucía García, la peleaba Thun nuevamente, la recupera, por detrás de la media luna, gira, y toca para River, River que va por la derecha, intentaba darse la media vuelta, llega Blondel, mete la traba, se trata de meter al área, sin embargo, alcanza a salir, para deslizarse, con San Pico, en la frontal del área chica, el balón ya lo tiene, la guardameta del PSG, 32 minutos, se van a cumplir, de esta primera etapa, seguimos 0 a 0, gran entrada, en el Leaguesports Village, en Leeds, en Inglaterra, Manchester United, y Paris Saint Germain, 0 a 0, ya se acercó, ya se asomó, al menos el Manchester United, hasta el minuto 32, esperemos que en segundo tiempo, mejoren sus acciones, así es, cuando viene el despeje, la va cubriendo, con el cuerpo Chawinga, y va jugando, hacia atrás, con Lica Mertens, y agárrense, porque se viene, Karchawi, por el costado izquierdo, viene el callejón externo, hace el enganche, se va a escapar, sin embargo, no pudo, contra Blondel, y ahí tiró de esquina, para el equipo, del, del Paris Saint Germain, y fue, finalmente, Maya Letizier, la que termina, punteando el balón, a la línea final, cuando intentaba, hacer el desborde, Karchawi, y tiró de esquina, para el Paris Saint Germain, si, es que son dos extremas, por ese costado, tanto Chawinga, como Karchawi, indistintamente, se van a la ofensiva, así que, están dejando, a Letizier, sola, contra dos, ese es el problema, del Manchester United, Loren Urbina, saludos desde Nicaragua, Walter Nicken, Vilches desde el Perú, atención, porque viene el centro de Mertens, intentaba Chawinga, sin embargo, Gueyoro, que no llegó, el balón termina siendo rechazado, por la defensa, y será posesión nuevamente, para el equipo, del Paris Saint Germain, y tuvo que venir, Tun, para despejar, desde la zona defensiva, saludamos a, Víctor Calva, también a Momo, el gamer, a KO Artist, a Vladimir Farías, a Goldis, a Jarley MP, y a toda la gente, que nos acompaña, cuando viene, el lateral desde la derecha, para el conjunto, del Paris Saint Germain, se le escapaba el balón, y vendrá a mover, desde el costado izquierdo, gracias a todos, por acompañarnos, en este partido, a través del Rey Deportivo, ya tenemos 33, de la primera parte, vendrá Gabriel George, que va a ejecutar, el servicio de manos, sin embargo, cortaba con golpe de cabeza, Jade de Guilí, y ya alcanzaba, a cruzarse, la número 21, Sandy Baltimore, y será lateral, para el equipo, del equipo, del Manchester United, ya 34, se van a cumplir, Dylan, y esto todavía, no se abre, no, pero de milagro, porque esto ya debería estar, uno o dos a cero, todo gracias, a la arquera, Herbs, decía alguien, en los comentarios, es Herbs, contra el Paris Saint Germain, por los primeros 10 minutos, básicamente, fue así, Fran, sí, exactamente, y Jair, César Acuña Velázquez, dice, qué tan difícil, es que hagan goles, pues es que, los dos equipos, están presionando, con todo, los dos están, pues haciendo su esfuerzo, el equipo del Paris, es el que ataca, el que insiste, el que genera, la mayor ocasión, las mayores ocasiones, de peligro, y ahora vendrá, tiro libre, para el conjunto, del Paris Saint Germain, tenemos 34 y medio, de la primera etapa, a través del Rey Deportivo, cuando ya se prepara, Sandy Baltimore, para ejecutar, en el centro, desde el costado izquierdo, van a hola, Nadia, sale Mary Herbs, que descuelga bien, con mucha seguridad, atenazando, la guardameta titular, de la selección inglesa, Mary Herbs, que atenaza, y es que venía, el centro bastante largo, de Baltimore, pero sin ventaja, y ya pasa el sofocón, el conjunto, de las Red Devils, sí, muy bombeado, el centro, por eso le da tiempo, a la arquera de salir, y sin ningún problema, termina ganando el balón, pero, el medio campo, del Paris Saint Germain, es durísimo, lo que hace Albert, y Gronin, es importante, porque el United, en fuerza, está perdiendo, todos los duelos individuales, efectivamente, ya se dispone, a mover, la número 28, Jett Leguili, que va a ejecutar, el servicio de manos, sin embargo, buscaba, la número 21, Sandy Baltimore, pero negocia, la reposición manual, la que cortaba, en esa zona defensiva, era Gabriel George, la número 3, y será reposición, nuevamente, para el equipo parisino, viene a mover Leguili, ya la va bajando, Licka Mertens, sin embargo, despeja desde el fondo, George, de que era el rebote, a Lucía García, la terminan bajando, falta, la tiro libre para el United, falta por parte, de Jackie Grenen, y vendrá tiro libre, para el equipo del United, en 35, de esta primera parte, a través de Rey Deportivo, llevándoles a ustedes, el partido de ida, de esta segunda ronda, eliminatoria, que entrada, esta era de amarilla, Dilan, la de, la de Grenen, sobre Lucía García, no, durísima patada, llega tarde, de hecho, se barre, le da de lleno, en la pierna de apoyo, era amarilla, estoy totalmente de acuerdo, pero la árbitra danesa, simplemente, le da una amonestación verbal, y quedó alta la vara, para las tarjetas, con esta jugada, atención, porque viene, el disparo, le va a pegar, la número 14, Grenen, la tiró fuera, la tiró fuera, la número 14, Jackie Grenen, que se internaba en el área, por el costado, de la derecha, vaya bicicleta, que se mandó Baltimore, que le dejó la pasada, era la número 24, Albert, que termina sacando el derechazo, el balón, se termina yendo por encima, señoras y señores, saque de arco, para el United, 37 minutos, seguimos 0 a 0, y le está resultando, por ahora, al negocio de Mark Skinner, que en 37 minutos, Dilan, está aguantando los embates, pero mantiene el 0 a 0, y eso es fundamental, para sus aspiraciones, si otra es, otra jugada muy buena, el Paris Saint Germain, y Albert tenía el arco pleno, y termina pegando, muy abajo al balón, así que, otra que se salve, el Manchester United, y atención, porque venía, el centro, por parte de Chawinga, rechazaba, la número 4, Letizia, con golpe de cabeza, va en la dividida, la número 11, Galton, y termina, asociándose, con la número 24, hablamos de, Cormin Albert, que va filtrando, para Clicky Mertens, y atención, porque viene la apertura, por el costado izquierdo, le pegó de tres dedos, Chawinga, la número 22, pero perdió potencia, y es que recibe Mertens, por detrás de la media luna, asiste, a la número 22, Chawinga, que se quiso adornar, le pegó de tres dedos, pero sacó, un remate, muy pero muy flojito, directo, la colocación de Mary Irbs, en 38, de esta primera parte, seguimos sin goles, si, a Chawinga, le ha faltado 5, para el peso, porque ya ha tenido, dos o tres jugadas, donde tiene que decidir mejor, en esta última, tenía para controlar, y de hecho, hasta para entrar al área, termina pegando, de tres dedos, un regalito, para la arquera inglesa, así es, cuando hay una falta, el ataque, por parte, de Jade River, la número 14, y es sobre, Karchawi, la número 7, que queda caída, ya, sus compañeras, la auxilian, para que se pueda levantar, lo más rápido posible, un saludo, para Brian Pacheco Marcial, también, a Vectra 10, a Brian, Iván Castillo Oviedo, con un gol, del United, más que suficiente, a Germán Alfred López, a Jarley MP, a Carlos Valle Arias, a Fede Valverde, que, bueno, supongo que es otro, Fede Valverde, y no el que conocemos, dice, perdito 200 euros, Gustavo Sosa, también, a reggaetón actual, dice, basura de partido, y también, Cindy Bonilla, vamos, PSG, y Michael Kors, dice que está, siguiendo el partido, solamente, por las apuestas, y atención, porque viene, Cahuinga, va sacando la diagonal, detrasada, no llegó, Baltimore, no le pudo pegar, no le pudo pegar, Baltimore, y ahora, se viene la réplica, desde el fondo, por parte del conjunto, del Manchester United, tenía el balón frontal, sin embargo, la recuperación, es por parte, de la número 7, Ella Toon, que buscaba abrir, por la izquierda, con Leah Galton, el balón se termina, yendo por un costado, y será lateral, para el equipo, del PSG, cuando ya viene moviendo, Legui Lee, y se apoya con De Almeida, De Almeida, que devuelve para Legui Lee, que va retrocediendo, cada vez más, y termina apoyándose, con Claire Hunt, Hunt que despeja, gana de cabeza, la número 11 Galton, y entrega rápidamente, hacia atrás, donde ya la tiene, Katie Sealand, que juega, ahora, de seguridad, con George, que va tocando, de frente, con El Atún, El Atún, que abre por el costado izquierdo, sin embargo, recibió la falta, por parte, de la número 5, Elisa de Almeida, hay tiro libre, para el equipo, del United, se van a cumplir, 40 de esta primera parte, señoras y señores, el partido, está, el partido, está, 0 por 0, a través de Rey Deportivo, muchísimas gracias, a toda la gente, que nos sigue acompañando, a través de Rey Deportivo, cuando ya se prepara, para pegarle, la número 10, Skate y Sealand, también se acerca, El Atún, para la ejecución, del tiro libre, sin embargo, va a ser Sealand, desde el perfil izquierdo, para mandar el centro, con la derecha, e iba de cabeza, River, sin embargo, le queda el rebote, a Sealand, que va jugando hacia atrás, en el centro de River, que termina quedando corto, lo recupera, Toon, va jugando por detrás, con Sealand, que trata de darse la vuelta, y abre por la izquierda, con George, que se va agregando, alegremente al ataque, sin embargo, se le escapó la pelota, señoras y señores, hay lateral, desde la derecha, para el equipo, del Paris Saint Germain, cuando viene el pelotazo, desde el fondo, y gana de cabeza, George, no tiene ningún tipo de apuro, para que se venga, la reposición manual, y Mark Skinner, de inmediato, pide el regreso, de sus efectivas, para que no sean sorprendidas, en acción de contra, desde un lateral, por ahora, el partido, en 41 minutos, se mantiene sin goles, y le falta eso, le falta la explosividad, al conjunto, del Paris Saint Germain, que si bien, ha tenido, la mayor cantidad de ocasiones, en este partido, pues no le ha resultado, todavía la apuesta, cuando viene el balón, hacia atrás, intenta conectar, rápidamente, con la número 8, Grace Gheyoro, que se ve obligada, a retroceder, y prefiere jugar, hacia atrás, donde ya la tiene, la número 5, Elisa de Almeida, abre por la izquierda, con la número 15, hablamos de la jugadora, Claire Hunt, que abría para Carchawi, que intentaba hacer, el pase de sombrerito, sin embargo, hace una buena lectura, River, y termina cortando, para el saque de manos, y ya la tiene, Carchawi, que va por el costado izquierdo, juega hacia atrás, con Claire Hunt, y abre para de Almeida, de Almeida, que va por la derecha, que va con el trazo largo, sin embargo, entrega rápidamente, para Leguili, y esta toca de cambio, de frente para Baltimore, devuelve con Leguili, la regaló, sin embargo, se barre Corbin Albert, que prefiere jugar hacia atrás, con la número 15, hablamos de Claire Hunt, que va por detrás, de la línea divisoria, y devuelve nuevamente, para Luisa de Almeida, de Almeida, que va tocando, hacia el medio, con Gueyoro, y volvemos a empezar, otra vez el balón, hacia atrás, tiene el trazo, para que ya la reciba, la número 21, Baltimore, sin embargo, Gueyoro alcanza a recuperar, y juega hacia atrás, con de Almeida, que cruza la línea divisoria, sigue de Almeida, entrega para Carchawi, que se mueve por el costado izquierdo, sigue Carchawi, haciendo un par de fintas, le hace la pasada, la camiseta número 11, Lika Mertens, que va a llegar, a línea de fondo, intentaba hacerla individual, sin embargo, le cierra muy bien, en la marca Blondel, y hay corner, para el equipo parisino, en 42 y medio, sí, pero otra vez, el paris con la iniciativa, Manchester United, simplemente aguantando, y pues no sé, si esto que era el entrenador, ya lo decías tú, le está saliendo el negocio, estamos a punto, de llegar al primer tiempo, a que termine, y seguimos, cero por cero, de milagro, lo malo, es que yo siento, que si llega a caer, un gol del paris, se pueden venir, en cascada, después de las demás, anotaciones, así es cuando venía, el cobro de tiro de esquina, directo, bueno, la pelota se terminó, yendo por la red, por el lado, que no vale, quisieran sorprender, a Mary Irv, sin embargo, se necesita mucho más, que eso, para vencerla, y ahí saque de meta, para el United, que va saliendo, desde el fondo, la va peleando, Lucía García, sin embargo, se anticipa de Almeida, en la cobertura, y ojo, porque hay una futbolista, de Paris Saint Germain, que queda caída, justamente, sobre la línea divisoria, y ya veremos, de quién se trata, es Licka Mertens, la número 11, que va tras el choque, con Nalsun, que discretamente, como que levanta el brazo, hace contacto, sobre el rostro, de Licka Mertens, y al final, no sancionaron nada, porque no hubo, ni falta, increíble, lo del arbitraje, el día de hoy, eh, sí, como que no queriendo, le terminan dando un golpe, a Licka Mertens, pero, pues sí, no, no fue nada, igual ya se incorporó, a la jugadora neerlandesa, pero, sigue saliendo, United, con complicaciones, sigue saltar la línea, y el París, sigue ganando, todo en medio campo, así es, señoras y señores, le damos a Christian Siles, a GMBSB, a PH León, 22, y ya se renuda, el partido, viene el balón, desde atrás, por parte, de la número 15, hablamos de Claire Hunt, ahora ya la tiene Albert, que prefiere jugar, hacia atrás nuevamente, con Hunt, que va por las, por el círculo central, abriendo por la rotonda, se apoya con Gueyoro, juega hacia atrás, con Leguili, que se apoya con Gueyoro, nuevamente, y va en las inmediaciones, de la rotonda, circulando de la derecha, hacia el medio, sin embargo, hace la pausa, y va tocando ahora, para la número 15, Claire Hunt, que va cruzando la línea divisoria, por ahora, el partido, se mantiene 0 a 0, 44 y medio de partido, en un momento más, vamos, a repasar, junto a Dylan Celada, cuánto le queda, a esta primera parte, que si no sucede, nada extraordinario, Dylan, la realidad es, que por ahora, no, no se, no se estará abriendo, el marcador, porque el PSG, bajó la intensidad, y el Manchester United, no sabe cómo, ofender, el arco rival, si, porque el Manchester United, tiene a Meli, y, básicamente, por eso, nos vamos a ir 0 a 0, al medio tiempo, a menos que diga otra cosa, porque se agregan, 5 minutos, a este primer tiempo, ay Dios mío, pero por qué, 5 minutos, no entiendo por qué, bueno, entiendo el punto, de la, de la jugadora, que se, que salió lesionada, en el caso de, Jean-François, la número 6, se perdió bastante tiempo, en la revisión de la jugadora, y, creo que por eso, es que se está con, se está con, conociendo, el tiempo agregado, que son, 5 minutos, para esta primera parte, que ustedes están viviendo, junto con nosotros, a través de Rey Deportivo, cuando viene, el despeje desde el fondo, por parte de Mary Epps, que ganaba de cabeza, el EGV, y hay una falta, sobre Albert, pero libre, para el PSG, ya se fue uno, de los 5, que se han añadido, sí, ya se fue una, y la tónica del partido, fue todo igual, nunca vimos a un United, propositivo, nunca vimos a un United, que quisiera el esférico, que quise atacar, tiene jugadoras, para eso, pero, creo que el técnico, hoy anda algo, algo amarrete, demasiado amarrete, diría yo, por ahora, y es que, no sé, bueno, ya sabremos, con lo que resta, del partido de ida, el segundo tiempo, y todos los 90 minutos, en París, si es que el tiempo, le dará la razón, o lo condenará, eso es una, situación, que, por ahora, no sabremos, si le resultó, para bien o para mal, cuando viene, por el costado izquierdo, Chawinga, sin embargo, le cierra muy bien, en la cobertura, Blonde, le hay lateral, para el equipo, del PSG, viene Karchawi, deja en corto, para Licka Mertens, que se mueve por la derecha, ahora va tocando, hacia la izquierda, donde aparece Chawinga, que le vuelve, a Karchawi, la número 7, sin embargo, le tiró el pelotazo, a la cara, y además, estaba en posición adelantada, todo mal, en esta jugada, por parte del PSG, vendrá desde el fondo, el conjunto, del Manchester United, tenemos ya 47, de este primer tiempo, y también, incluso la gente, en el chat, empieza a manifestar, cierto aburrimiento, Dylan, porque, el partido, empezó con opciones, de peligro, con emociones, pero, del minuto 30, hasta ahora, poco y nada. Si, es que cuando le dejas, la responsabilidad, solamente un equipo, y tú te dedicas, a tirarte atrás, obviamente, el partido, no va a ser tan espectacular, pero, y el Manchester, tiene jugadoras, Riviere, y Galton, y sobre todo, son jugadoras, desequilibrantes, y que marcan diferencia, pero hasta el momento, la prioridad, es defender bien. Si, es, defendiendo a lo Mourinho, prácticamente, con el camión, atrás, gracias a toda la gente, que sigue reportándose, Cristian, si les dice, más aburrido, el primer tiempo, saludamos, a PH León, 22, que dice, 2.5, uy, uy, para cómo está el trámite, del partido, se está yendo muy arriba, se está yendo muy arriba, ya vendrá, el saque de portería, y ahora termina bajando, Licka Mertens, que se apoya, con de Almeida, va con Carchagüí, retrocede, ahora para Albert, que busca, en soledad a Gueyoro, que recibe en el círculo central, y ahora se manda a correr, deja en corto para Baltimore, Baltimore, que se mete por derecha, le puede pegar, con pierna zurda, le metió demasiado, chomple esa pelota, la intención fue buena, pero la ejecución, fue lamentable, se quedó a recopar, el Manchester United, en 49, parece ser, que nos vamos a ir al descanso, con rosquillas, para el almuerzo, puede ser, y hace hambre, la verdad que sí, pero, otra alternativa buena, el tiro de larga distancia, no lo ha intentado tanto, el París, se ha intentado meter, hasta el fondo, ahora, puede ser un buen intento, y una buena arma, ya que el United, se está tirando muy atrás, efectivamente, ya se prepara, para el despeje, de portería, Murray Irbs, que va sacando, el derechazo, el balón, que va hacia el medio, se anticipa de cabeza, Elatun, la va prolongando, River, sin embargo, Carchawi, en su afán, de querer regresarle, a la guardameta, termina regalando, un tiro de esquina, para el conjunto, del United, y aquí puede ser, la ocasión que esperan, y es que, de Almeida, ni siquiera llegaba, era River, bueno, era, la número, la número 7, Carchawi, que quiso jugar hacia atrás, sin embargo, se equivoca, y hay tiro de esquina, que tendrá el conjunto, el United, en las postrimerías, de esta primera parte, así que, vamos a ver, si resulta, esta ocasión, de corner, atentos todos, porque ya se forman, las parejitas, para la siguiente, tanda de baile, ya se dispone, a ejecutar, la camiseta, número 10, Katie Sillen, va sacando el centro, a segundo palo, intenta elevarse de cabeza, la número 21, Millie Turner, sin embargo, ve en el despeje, por parte de Leguili, y atención, con Baltimore, que se manda a correr, por el costado de la derecha, va sacando el servicio, balón rebotado, ya tenemos 50 minutos, de esta primera parte, cuando ya viene George, tocando hacia el medio, con, con la número 10, Sillen, y retrocede, para Mary Ives, que ya va, a sacar su despeje, cuando en este momento, la jueza central, del partido, Frida Clarklund, de Dinamarca, dice, vámonos a descansar, ha terminado, la primera parte, en la cancha, del Lake Sports Village, en Inglaterra, señoras y señores, el Manchester United, ha aguantado, a placer, todos los embates, del conjunto, del, del conjunto, del Paris Saint Germain, sin embargo, le ha resultado, una apuesta, hasta ahora, positiva, porque después, de 45 minutos, más la adición, el partido, está 0 a 0, pero todo y esto, y mucho más, lo estará comentando, para ustedes, Dylan Celada, en su repaso, de este entretiempo, adelante Dylan. Sí, vamos a darle, 5 minutos de descanso, al tío Panchito, que, si se ha adelastado, a pesar de ser un 0 a 0, ha sido, un partido, con muchas jugadas, de peligro, solamente de un lado, eso sí, el Paris Saint Germain, salió enloquecido, en los primeros 10 minutos, llegaban constantemente, tanto por banda izquierda, como por la derecha, Lick Amertens, jugado libre en el centro, le ocasionó, muchos problemas, en el marcaje, al Manchester United, porque no sabían, cómo agarrar, el marcaje, Lick, que se bajaba, a veces hasta media cancha, recibir el balón, a distribuir, y Mary Earps, que apareció, en muchas ocasiones, en los primeros 10 minutos, teniendo atajadas importantes, un mano a mano, contra, contra, Chawinga, que termina deteniendo, otras jugadas, contra Lick Amertens, el Manchester United, se dedicó a tirarse atrás, y por ahí, en el minuto 20, 25, donde sale la jugadora, lesionada, por parte del Paris Saint Germain, que tuvo que hacerlo, la defensa central, Jean-Francois, que entró, Hunt, pues si se detuvo el partido, obviamente, reunió a todo su equipo, el entrenador del Manchester United, empezó a cambiar algo, pero para mal, en lugar de ser más propositivo, decidió tirarse más atrás, su línea de 4, 5 mediocampistas, y simplemente, una delantera volando, flotando, que los balones le pasaron muy lejos, y siguió, el Paris Saint Germain, con el dominio del balón, el United empezó a cortar con faltas, igual, le intentaron bajar el ritmo, Karchawi y Chawinga, lo mejor del Paris Saint Germain, ese costado de la izquierda, ha sido una constante, le ha faltado 5 para el peso, en la definición, tanto a Baltimore, como a Mertens, pero, en sí, el Paris Saint Germain, muy superior al United, el equipo inglés, está jugando local, está jugando con su gente, y está apelando, al milagro de su arquera, a defender bien, y a irse 0 a 0, a París, tuvo dos jugadas, a balón detenido, una por falta, cerca del área grande, centro, no hubo ningún problema, y después, un tiro de esquina, ya al final del primer tiempo, que Karchawi le regala, al Manchester, tampoco hubo nada, y la jugada de mayor peligro, que tuvo el United, fue un error de Almeida, que terminó retrocediendo, el balón a su arquera, no se da cuenta, que había una jugadora del United, y por poco, y aprovecha el error, pero de ahí en fuera, nada que haya creado el United, nada que haya creado la Red Devils, ha sido, para preocupar a la arquera, no la hemos visto en acción, es más, hasta en esa jugada, termina de tocar el balón, con los pies, ni siquiera lo ha tocado, con las manos, así que el United, tiene muchas cosas, que corregir, un gran partido de Gronen, de Albert, y de Giorgio, porque las tres mediocampistas, han dominado ese sector, contra Zillen, contra Nusberg, y contra Toon, así que el United, da la sensación, por momentos, que está sufriendo de más, que está al borde del colapso, la han tenido contra la lona, pero no la han noqueado, si el Paris no aprovecha, igual y para la vuelta, tenemos otro United, y cualquier cosa puede pasar, y básicamente, vamos a ver la diferencia, en algunas estadísticas, en ofensiva, ha habido 12 intentos, de disparo, por parte del Paris Saint Germain, 5 entre puerta, así de sencillo, del Manchester United, no hemos tenido disparos a puerta, obviamente, tampoco insinuaciones, así de peligroso, dos fuera de lugar, para el Paris, no ha habido tarjetas amarillas, eso sí, una de Gronen, muy fuerte en el medio sector, sobre Toon, que debió haber sido, pues sí, con tarjeta amarilla, la árbitra central, la danesa, decide que, lo puede dejar pasar, pero, tampoco ha sido un partido, tan cortado, la lesión fue en un balón disputado, de hecho, la que pega, es la jugadora del Paris Saint Germain, y el golpe, termina quedándose la jugadora, así que, un, un Paris superior, lo hemos visto, con mayor volumen de juego, tiene balones largos, también intenta por el centro, el United, simplemente defendido, con su línea de cuatro, y su línea de cinco, por el momento, la jugadora del partido, es la arquera Mary Earps, ha sacado todo, ha intervenido bien, ha chicado bien, los juegos aéreos, también ha salido bien, en los corners, decían ahí, en los comentarios, por ahí, en el minuto 20, no recuerdo el usuario, decía, es que es Mary Earps, contra el Paris Saint Germain, pues básicamente, eso ha sido, porque el United, no le hemos visto, ni siquiera, las ganas de ir adelante, veremos, qué es lo que pasa, en este segundo tiempo, porque, no creo, que aguante, el Manchester United, yo creo, que vamos a tener goles, más de uno, probablemente, si el United, no corrige, porque, ahorita, los recorridos defensivos, los ha hecho bien, pero con el paso, de los minutos, el cansancio, y todo esto, los recorridos, cada vez van a ser, más limitados, así que, ojo con lo que pueda pasar, quédense, porque yo creo, que va a haber gol, y todavía tiene, alternativas en la banca, el Paris Saint Germain, puede ser momento, para que veamos, a, una Ramona, Ramona, Bagman, jugadora estelar, de Suiza, una jugadora muy creativa, de, 100% cualidades ofensivas, y, podrá sustituir, a una mediocampista, me parece, que al Paris, le está, sobrando, una mediocampista, de recuperación, igual, ellas esperaban, que saliera, el Manchester United, más ofensiva, no lo hace, así que, en cualquier momento, aprovechando, la superioridad, podría sacrificar, una mediocampista, y meter a, Bauman, y ver, qué es lo que hace, en conjunto con, Mertens, con Chawinga, y se le puede venir, un problema mayúsculo, al Manchester United, en la banca, pues ya, el Paris ya hizo un cambio, Claire Hunt, entró por la lesionada, está, Tiniba Zamora, está, María Antonieta Toto, también puede ser, una gran opción, la número 9, Ramona Bagman, Laurina Fraser, Viola Caligaris, Amela Vansgar, también es una jugadora, muy interesante, y del lado, del, Manchester United, Irene Herrero, puede entrar, la campeona del mundo, esta jugadora, en medio campo, puede darle control, del esférico, está Melvin Malar, Kelly Land, Gemma Evans, y Nathan Miyazawa, también es una gran jugadora, la nipona, así que, ambos equipos, tienen cambios, pueden cambiar, sus respectivos parados, no creo que el United lo quiera, se la va a jugar el entrenador, a morir, a los Cholo Simeone, a colgarse el travesaño, y aguantar el 0 a 0, e igual en la vuelta, intentar lo mismo, y que se vaya a penales, pero, muy arriesgado, me parece, veremos que es lo que pasa, en el segundo tiempo, porque, el Paris Saint-Germain, parece que es, amplio favorito, y lo está dejando claro, en estos primeros, 45 minutos, 45 minutos, del partido, pero, por el momento, un partido muy entretenido, a pesar del 0 a 0, lo repito, y ya, más temprano, jugó el Inter Frankfurt, contra el Sparta Praga, ganó el Inter Frankfurt, 5 por 0, en esta segunda ronda, para clasificar, a la fase de grupos, también el Paris FC, que no es lo mismo, que Paris Saint-Germain, terminó, 3 por 3, en un partido de locura, contra el Wolfsburgo, Wolfsburgo, que es el, es el equipo finalista, de la última Champions, terminó perdiendo, con el Barcelona, en esa final, hoy, jugándose en su fase previa, así que, un partidazo, 3 por 3, la vuelta será, en Alemania, y ahora, también tenemos, el Paris Saint-Germain, contra el Manchester United, estamos en el entretiempo, 0 por 0, y mañana, partidos importantes, juega la Roma, a las 6 y media, de la mañana, hora del centro de México, 7 y media, hora de Colombia, también, hace su presentación, el Benfica, va a jugar, el 20, el Ajax, contra el Zurich, uno de los partidos, más interesantes, mañana, a las 12 del día, Ciudad de México, y se presenta, el Real Madrid, el Real Madrid, de la mexicana, Quinti Robles, también, de Linda Caicedo, de Atenea, de Castillo, muchas jugadoras, importantes, los que tiene el Real Madrid, que tiene, como mínimo, llegar a fase de grupos, y competir, por el título, esa es la aspiración, del equipo merengue, mañana juega, a las 12 del día, hora del centro de México, una, una de la tarde, hora del centro de Colombia, esos son los partidos, por el momento, a esperar, qué es lo que nos depara, este segundo tiempo, estadísticas, totalmente, a favor del París, y para toda la gente, apostadora, esto es con calma, va a haber goles, va a haber goles, no sé si de los dos lados, pero va a haber goles, de eso, estoy segurísimo, no sé qué opine, el tío Panchito, pero hasta el momento, un gran partido, el que hemos tenido, bajó de ritmo, después de la primera media hora, pero ha sido, un gran partido, el que hemos tenido, Fran, me parece, que todavía, está, en su pausa, el tío Panchito, pero, sí, repito, de no ser por Mary Irbs, esto estaría, al menos, un 3 a 0, en los primeros 5 minutos, tuvo un mano a mano, Chawinga, y otro, lo tuvo Mertens, dos atajados de Irbs, donde sale a chicar, como si fuera, arquera de hockey, se, se tiene sobre el pasto, estira las manos, y nada que hacer, deja muy poco espacio, y no hemos visto, a Silem, la capitana, la número 10, de Manchester United, y con Inglaterra, tiene un protagonismo, diferente, juega de contención, al lado de Stangwe, al lado de Tune, su misma compañera, pero, Inglaterra juega, tener el balón, hoy lo ha estado persiguiendo, la capitana, veíamos que discutía, con su entrenador, le hacía señas, de que, pues no veía el esférico, solamente lo estaba correteando, así que, ahí debería estar el cambio, tal vez si le, le tendrían que meter, una compañera más, como decía yo, la española, juntar más a Tune, que le pueda dar salida, y valores largos, con García, porque están asfixiando, cada vez más al United, así que, veremos, qué es lo que nos depara, este segundo tiempo, pero antes, recordarle a toda la gente, que está haciendo la transmisión, de Rey Deportivo, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios, porque tenemos, todos los deportes, al rato tenemos, acción de UFC, Dan Wade, el evento, también tenemos, eh, grandes ligas, ayer estuvimos repletos, de NBA, hoy también, fútbol de Europa, fútbol de la Liga MX, ya se viene la final, de la Copa Libertadores, también estará aquí, en Rey Deportivo, así que, suscríbase, y active la campanita, para todas las notificaciones, ahora sí, ya tenemos, al tío Panchito, de regreso, Así es, ya estamos aquí, de regreso, Dylan, muchas gracias, por habernos compartido, tu lectura, de lo que fue, esta primera parte, un partido, en el que, si bien, ha dominado, el equipo, el Paris Saint Germain, no lo ha podido reflejar, en el marcador, y es ahí, donde, donde está, en el balance, en el debe, el equipo, el equipo, precisamente, del equipo parisino, vamos a ver, cómo logra dándose, esta situación, saludamos a Kennedy Duarte, también a KO Artist, también a Eden FC, a Ian Charles, a Jocelyn Luna, que dice, vamos, PSG, Eduardo Benítez, dice, dónde puedo perder, dónde puedo ver el partido, Alessandro Vega, que ya se suscribió, a la gran familia, de Rey Deportivo, haciendo bailar el aguacatito, también a Cristian Siles, a Wesley Nascimento, a Fernando Sánchez, a Eduardo Benítez, y a toda la gente, que nos sigue acompañando, a través de Rey Deportivo, así que tenemos, 252 personas, en simultáneo, y en el tema de los likes, tenemos 53, así que podemos llegar, como mínimo, a los 100, con el apoyo de todos ustedes, Giovanni Turpo, que pregunta, dónde se puede ver el partido, es muy difícil, de poder seguirlo, en territorio latinoamericano, pero nosotros, lo estamos llevando, para ustedes, aquí en Rey Deportivo, y gratis. si, es por una aplicación, de paga, desgraciadamente, para, Latinoamérica, pero, aquí estamos haciendo, nuestro máximo esfuerzo, el tío Panchito, y la encelada, por traerle, las acciones, al momento, y bien, lo comentan aquí, en los, en la cajita, de chismosos, dice, Kyo Artis, tiene que entrar, Miyazawa, por los Red Tables, yo estoy totalmente, de acuerdo, porque si no, no va a tener, salida este equipo, del Manchester United. Efectivamente, así que, es, es parte de las observaciones, y puedo ver, que es gente conocedora, es gente que, que sabe de, de este partido, saludamos a, Sara Sen, que dice, Bravo Manchester, Giovanni Turpo, dice, aposté 2.5, ojalá, a Project Gamer, japonés, dice, más .5, para el Manchester United, o sea que, va a ser muy, complicado el panorama, porque, la verdad, el, el partido está muy, pero muy parejo, más allá de que insistimos, el equipo parisino, ha dominado el partido, ha generado las mayores ocasiones, pero si este partido, se ha mostrado, se, se ha mantenido, un 0 a 0, Dylan, es por dos factores, principalmente, por Mary Eves, que es el principal, y también, por las imprecisiones, de las delanteras parisinas. Si, les ha faltado, una vez más, cinco para el peso, pero, en cualquier momento, despierta, tanto Mertens, como, como Baltimore, o Chawinga, y esto se puede, poner feo para el United, va a haber cambio, por el United, va a salir Riviere, y va a entrar, con el número 23, Jessy Ferreira. Así que, Jayce, la jugadora brasileña, ya está en cancha, Jayce Ferreira, gracias, Dylan, por compartirnos, este cambio, así que, ya está por arrancar, este segundo tiempo, a través, de Rey Deportivo, vamos a ver, en la mitad de la cancha, el conjunto, del Paris Saint-Germain, todo listo, ya para el inicio, del segundo tiempo, ya esperando, simplemente la orden, de la jueza central, hablamos de Frida Klarlund, de Dinamarca, para que comience, esta parte complementaria, esperamos que, tenga emociones, este segundo tiempo, y arrancó no más, en la segunda mitad, del partido, desde el, desde el League Sports Village, en League, en Inglaterra, el partido, ha comenzado, en su segunda mitad, estamos 0 a 0, así que ya, repasamos el cambio, de Riviere, que se fue, e ingresa, Jayce da Silva Ferreira, la número 23, cuando viene atacando, por la izquierda, el equipo del Paris, sin embargo, ya sale jugando, desde el fondo, la camiseta, número 3, hablamos de Gabriel George, que va asociándose, con Gautton, devuelve para George, y juega hacia atrás, con la guardameta, hablamos de Mary Eves, que va por el costado, de la derecha, gracias a toda la gente, que nos está acompañando, a través de Rey Deportivo, donde llevamos para ustedes, lo mejor del deporte, en nuestro idioma, la termina bajando, y atención, porque se va subiendo, a la moto, y va por el costado, de la derecha, Jayce, y Jayce, que intentaba hacer la pasada, sin embargo, no le devolvieron la pared, y ahora va Carchagüí, tratando de girar, por el costado izquierdo, busca sacar el despeje, lo consigue, y ahora viene la proyección, desde el fondo, por parte del conjunto, del Manchester United, Dírenselada, ¿qué podemos esperar, de este segundo tiempo, y qué pronóstico, podemos darle un partido, tan parejo como este? Sí, para toda la gente, está desesperada, estoy seguro, que va a haber goles, eso es lo principal, y Jesse Ferreira, muy diferente, a Riviere, Jesse Ferreira, le gusta encarar, le gusta la velocidad, al menos el entrenador, ya se ve más motivado, a ir adelante, en frente, efectivamente, cuando ya va saliendo, desde el fondo, precisamente, el equipo, del Manchester United, y ahora tiene, Leah Galton, que respeta el esfuerzo, de George, que se manda a correr, toca de frente, para Jesse, y viene Jesse, la brasileña, se va metiendo, por el lado izquierdo, se puede enganchar, para pegarle, atención, porque le queda el rebote, a la derecha, va sacando el disparo, afuera, afuera el remate, por parte de Jesse, y es que venía, haciendo el desborde, por el costado izquierdo, buena pasada exterior, por parte, de Gabriel George, que le filtraba, gira, y eso le da oportunidad, ante la complacencia, de Legui Lee, que la fue acompañando, la fue siguiendo, y cuando se, se perfiló, para pegarle, sin embargo, el remate, se fue, muy, pero muy desviado, saque de arco, para el PSG, pero ya, vemos una cara distinta, del conjunto, de las Red Devils, minuto 48, y se dio el primer disparo, del equipo, del Manchester United, así que, Jesse Ferreira, ya hizo más que todo, en la ofensiva, en el primer tiempo, del Manchester United, Fran. Efectivamente, y atención, porque ahora, viene al ataque, el equipo parisino, sin embargo, termina robando, la pelota George, que va tocando, con Gautton, metía la traba, la número 23, Jayce, y viene Jayce, por el callejón externo, puede meter el centro, sin embargo, se va metiendo, por el lado izquierdo, ya deja, en corto, para Lucía García, que no pudo rematar, y ahora, viene la réplica, por parte de, Carchagüí, Carchagüí, que va por el costado izquierdo, termina eludiendo rivales, y sigue Carchagüí, se va subiendo a la moto, viene el balón filtrado, para Chawinga, la número 22, le va siguiendo, muy de cerca, la número 4, porque venía el trazo largo, por parte, de la camiseta, número 22, David Chawinga, el balón que pasa de largo, y ya repone desde el fondo, el conjunto del Manchester United, ya tenemos 49, de esta primera parte, el partido sigue, 0 a 0. Pero al menos, ahora hay más espacios, parece que el United, salió más a la ofensiva, el plan A, era que no les cayera, gol rápido, que se fueran al descanso, 0 a 0, y a partir de eso, ahora sí, intentar atacar, así que, me gusta, me gusta, promete este segundo tiempo, sin duda alguna, cuando ya sale jugando, desde el fondo, la camiseta, número, número 14, no, la número 10, ya hablamos de, que termina retrocediendo, y por ahora, el partido se mantiene, 0 a 0, en estos, segundos, 45 minutos, cuando ya la va teniendo, la número 21, Millie Turner, que va tocando de frente, para donde ya la recibe, la número 16, Lisa Nalsun, que retrocede para Turner, y esta mete, el latigazo, para que intente bajarla, George, y viene George, en tres cuartos de cancha, por el costado izquierdo, prefiere apoyarse hacia atrás, con Zilem, que le termina tirando una pedrada, a Jayce, la pelota se va por un costado, será a servicio de manos, que tendrá, el conjunto parisino, señoras y señores, el partido sigue, 0 a 0, y ya me estoy empezando, a preocupar, Dilan, ya me estoy empezando, a preocupar, esto es con calma, nada, desde que caiga el primero, y esto se va a empezar a abrir, pero, oye, pedazo de rocazo, que le lanzaron ahí a Jayce, efectivamente, saludamos a Cristian Honorato, que dice que gana, el París 1 a 0, Ángel Pedernera, a Jeremy Capuma, también que deja su mensaje, a Pablo López Armero, a Brian Pacheco Marcial, y a toda la gente, que nos sigue acompañando, a través de Rey Deportivo, cuando viene a mover, Leguili, con la número 28, ejecuta el servicio de manos, la va cubriendo, la número 21, Baltimore, sin embargo, despejaba desde el fondo, y viene el taquito de Jayce, que se está adornando demasiado, se está adornando demasiado, el conjunto, del Manchester United, pero antes que todo, deben tener calma, al momento de conducir el balón, Dilan, porque, están tomando decisiones, muy, pero muy precipitadas, si, las toma a alta velocidad, y es más complicado, manobrar así, pero lo de Jayce, al menos es descansar, Algo que el Manchester United, no tuvo en todo el primer tiempo, en eso sí, coincido completamente contigo, y gracias a toda la gente, que nos sigue acompañando, a través de Rey Deportivo, cuando viene atacando, por la izquierda, la número 11, hablamos de Gauton, la pelota queda suelta, atención, porque viene, Gauton intenta pegarle, sin embargo, alcanza a despejar, el equipo del París, y ya se viene, la réplica, por parte, del conjunto parisino, con Carchagüí, va filtrando, por izquierda, con Chawinga, buena barrida, por parte de Letizia, que mandaba hacia un costado, a Isaac Erevanda, para el equipo parisino, que ya se dispone, a mover, por el costado izquierdo, con Carchagüí, y va jugando, hacia atrás, donde ya la tiene, la número 5, Elisa de Almeida, abre por la derecha, con Claire Hunt, que va en la rotonda, de la cancha, distribuye ahora, para Leguili, Leguili, que se sitúa, por detrás de la línea divisoria, por el sector derecho, y se apoya con Gueyoro, Gueyoro, que trata de girarse, abre hacia la derecha, va pisando la pelota, y ahora juega, hacia atrás, con Baltimore, que retrocede, y ahora la tiene, en el fondo, Claire Hunt, que entrega rápidamente, para Constance Picot, Picot, que va sacando, el despeje de pierna izquierda, el balón, que está demasiado alto, el balón, que se abre demasiado, y hay lateral, desde la derecha, para el equipo parisino, señoras y señores, tenemos 7 minutos, de este segundo tiempo, el partido sigue, 0 a 0, sigue 0 a 0, pero ya el París, ya no está tan cómodo, el United, ya salió, ya se decidió, y en cualquier momento, empiezan a caer, las jugadas de peligro, del United, así es, y atención, porque viene, el balón filtrado, por el medio, no llegó, Evatun, y ya se queda, con la pelota, gracias a toda la gente, que nos sigue, acompañando, a través de Rey Deportivo, y mucha gente, que está espoileando cosas, que está espoileando cosas, todavía no ha pasado nada, gracias a todos, por acompañarnos, a través, de Rey Deportivo, donde llevamos, lo mejor del deporte, en nuestro idioma, y saludamos, a Adrián Muñoz, a Jarley MP, y a toda la gente, que sigue, enganchada, en esta transmisión, cuando ya le queda, el rebote, para que salga, jugando desde atrás, la camiseta, número, 8, que lloro, ahora va a ver, con Albert, que entrega por la derecha, con Le Guilí, Le Guilí, que entrega rápidamente, para Baltimore, y Baltimore, se va recargando, de la derecha, hacia el medio, sin embargo, la presión de Gabriel George, le obliga a jugar, todavía más atrás, brazo largo, esta puede ser buena, que buen balón, está habilitada, que era mano a mano, contra Medir, se viene el gol del París, gol, 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 gol del París, del París, en Germain señoras y señores aparece la número 22 Toby Tachawinga que aprovecha un varón a profundidad por parte de la número 21 Sandy Baltimore y en la frontal en área perfectamente habilitada y tardó en salir Mary Eves le pega con pierna zurda para atirar la guardameta y la deja pegada sobre el paro derecho que encaja ya a cobrar señoras y señores tenemos ya 11 minutos de la segunda parte gana el Paris Saint Germain 1 a 0 se hace justicia en el Leaguesports Village si tal vez esto era lo que no quería el entrador del Manchester United porque adelanta tantito las líneas y le cae un balonazo largo con la velocidad de Tachawinga nada que hacer para las centrales y después en el mano a mano no se pone nerviosa ante la mejor arquera del mundo simplemente puntea pase al fondo de la red 1 a 0 está el PSG de manera más que merecida Fran y también se fue Lika Martens la número 11 e ingresa la número 9 Marie Antoinette Catoto así que ya Catoto está en el terreno de juego gracias a toda la gente que nos sigue acompañando a través del Rey Deportivo 1 a 0 gana el conjunto del Paris Saint Germain mientras tanto hace el esfuerzo para intentar llegar a esa pelota Sandy Baltimore que alcanza a rescatar y va a venir con el despeje largo y atención porque viene la recuperación en el medio por parte de Gueyoro que va con el cambio de frente ya tenemos 12 del segundo tiempo el partido está 1 a 0 y atención porque viene la apertura por izquierda por la jugadora Tachawinga y viene Tachawinga se va metiendo por el lado izquierdo va a llegar a línea de fondo le puede pegar sin embargo alcanza a cerrar de buena manera la camiseta número 4 cuando Tachawinga se come la finta atención porque viene el disparo desde atrás le termina pegando Catoto la número 9 el balón se va por encima señoras y señores el partido sigue 1 a 0 en favor del PSG Jocelyn Prichard se da cuenta que va a tener espacio su equipo parisino por eso mete a Catoto que es una jugada más explosiva que Mertens así que ahora sí ya se ya se abrió la cortina y cuidado con que caigan muchos goles Fran sí ahora sí que se puede abrir la se puede abrir la brecha para que lleguen los goles y ya lo pueden ustedes repasar a través de Rey Deportivo y una pregunta es ¿qué pensará Sarina Bigman de lo que está pasando en este partido Dylan? porque realmente estamos viendo una floja versión muy floja muy floja versión del Manchester United de un momento más lo comentamos porque viene Jayce que va sacando el centro alcanza a cortar de buena manera de Almeida ahí córner para el United pues yo creo que ha de estar preocupada de ver a sus jugadoras en un escenario que no están acostumbradas tanto Sillen como Tone no están acostumbradas a esto y se están viendo exhibidas veremos si mejora el rendimiento en lo que le queda de este segundo tiempo efectivamente y vendrá el servicio desde la derecha que ya se forman las parejitas para la siguiente tanda de baile vendrá Katie Sillen a ejecutar desde el banderín derecho le va a pegar con ese mismo perfil por lo que se espera que la comba vaya hacia adentro y vaya viento que está haciendo en el estadio cuando va a venir el servicio al área va buscando de cabeza sale la guardameta a no sé qué sin embargo le queda el rebote para que venga la número 11 hablamos de Leah Galton el balón se termina yendo por línea final y hay nuevo córner para el equipo de las del equipo de las Red Devils y ya vendrá ahora al cobro la número 10 precisamente de quien hablábamos así que gracias por acompañarnos a través de Rey Deportivo ya se prepara para el cobro desde el tiro de esquina por el costado izquierdo en esta en este partido de ida recordando Dilan que no se toma en cuenta el gol de visita no ya no se toma en cuenta ahora sí que es el que gana el que más goles mete y si no nos vamos a tiempos extra o a penales pero el que va perdiendo es el local Fran eso es lo que debe preocupar al United totalmente de acuerdo y atención porque viene el centro a la frontal el área se puede venir el empate cerca al United y en la línea alcanza a despejar de Almeida y agárrense ahora porque viene la contra por parte de Chahuenga sin embargo iba prácticamente sola frente al mundo se vio obligada a retroceder y negocia servicio de manos desde el costado izquierdo para el Paris Saint Germain que sigue ganando 1 a 0 de Almeida se estaba haciendo el Jaraquil y Fran le estaba rebotando el balón y en la línea en la línea estaba la número 9 que evita la caída del arco del PSG y el United casi casi por suerte termina empatando el partido sí caray estuvo muy pero muy cerca el partido que sigue 1 por 0 gracias a toda la gente que nos sigue acompañando en Rey Deportivo no olviden dejar su me gusta es completamente gratis y es un gran aporte para nosotros que llevamos hasta ustedes lo mejor del deporte en nuestro idioma somos Rey Deportivo y atención porque viene la apertura por el costado izquierdo donde ya la tiene la número 3 Gabriel George que sacaba el trazo a profundidad donde no llegaba ni en tren va la Lía Galton la pelota se escapa por línea final será saque de meta para el equipo parisino así que ya tenemos 15 minutos de esta segunda parte señoras y señores 1 a 0 lo gana el PSG mientras tanto la gente en el estadio los aficionados del los aficionados precisamente del Manchester United están que no lo pueden creer no y están sufriendo el partido porque el United cuando mejor se veía le cayó el gol y ahora vemos la presión altísima del United ya no deja salir al Paris Saint Germain con comodidad eso es correcto y atención porque vamos a ver si esta presión logra redituarle en algo mientras tanto viene la recuperación por parte del conjunto del PSG cuando ya tenemos 17 de esta segunda parte venía Mary Ears abriendo hacia la derecha con la número 6 hablamos de Hannah Blondel que ya prefiere retroceder hacia donde ya se interna en la rotonda Millie Turner que va tocando de frente va girando Jace la brasileña ahora toca en corto para donde ya se viene agregando la camiseta número 17 Lucía García que perdía la pelota y ahora viene la salida con Baltimore que va por detrás de la línea que divide el campo en dos ahora va conectando con la número 7 que hace el enganche y entrega rápidamente para Claire Hunt abre ahora por la izquierda con Chawinga Chawinga que tiene que pisar la pelota y jugar hacia atrás nuevamente con Hunt y por ahora el partido se mantiene uno por cero y le damos la bienvenida a Kathleen Sousa Feitosa que ya nos acompaña en la transmisión a través de Rey Deportivo señoras y señores el partido se mantiene uno por cero en favor del conjunto parisino sí y ahora el París va a cazar al United ya no tiene la obligación de ir por un gol y el United tiene que estar muy atento a las espaldas porque ahí el París Saint Germain es un arma letal a velocidad efectivamente y el partido se mantiene en ese tenor cuando ya viene atacando y atención porque va y el disparo cerca estuvo el conjunto del París Saint Germain le pegó Albert la número 24 la pelota se abre cerca del palo derecho defendido por Mary Earbs y es que ella sola se fabricó el espacio termina sacando el zurdazo como la bajó la número 28 Le Guilí le termina poniendo la asistencia adiós a Sillen adiós a la número 21 Turner y otra vez genera ocasión de peligro el conjunto del París Saint Germain sí Albert le quiso meter toda la rosca que cerrara en segundo poste pero ya estaba Mary Earbs ahí pero otra jugada del París y sigue llegando el equipo visitante sigue padeciendo el partido esa es básicamente la situación la prerrogativa que está padeciendo en este duelo cuando ya va saliendo desde el fondo el conjunto del Manchester United ganaba de cabeza Claire Hunt y le queda el rebote recordándoles a todos que estamos en vivo a través de Rey Deportivo llevándoles esta segunda fecha clasificatoria de la Liga de Campeones Femenil de la Champions Europea así que les invitamos para que sigan en esta sintonía de Rey Deportivo y atención porque venía el pelotazo desde el fondo por ahora el partido se ha convertido en un juego de tenis dos duelos de lado a lado pero por ahora el partido sigue uno por cero y atención porque se viene el ataque por parte del United va a venir con el centro desde la derecha la camiseta número 16 Nalsun y ahora tiene sin problemas Pico que termina jugando desde el fondo estamos uno a cero a través de Rey Deportivo si este es el partido que esperábamos un United que intentara ganar y un París reactivo pero hasta que no le cayó el gol termina reaccionando el United pero bueno veremos si le alcanza el United o el París termina ampliando la diferencia efectivamente eso es muy cierto lo que comentas Dylan si es que logra resultar esta apuesta cuando viene atacando por el lado izquierdo el conjunto del París Saint Germain con Chawinga Chawinga que le muestra el dulce se quita la marca de Blondel va sacando el servicio a segundo palo la quería bajar con recepción orientada a Baltimore sin embargo quien termina trabando es la número 24 Albert le queda el rebote y viene desde atrás la número 15 Claire Hump que abre por el lado izquierdo con Carl Chawie y va ahora con el servicio la termina recibiendo de espalda Chawinga juega para atrás atención porque va a venir el disparo razon pero directo la colocación de la guardameta Mary Earps que atenaza el esférico señoras y señores tenemos ya 20 del segundo tiempo el partido sigue 1 a 0 en favor del PSG lo que juega es un verdadero espectáculo esta lateral la número 7 porque el pase que mete de primera es lo que ocasiona la jugada así que sigue siendo la jugadora más peligrosa de París Fran efectivamente y ya el partido lo estamos viviendo a través de Rey Deportivo gracias por acompañarnos en esta sintonía Dylan Celada y Francisco Pancho Cruz llevándoles el relato del partido cuando viene atacando por la derecha Jayce atención porque viene el balón a profundidad va a venir con el rebote gol que se pierde no puede ser no puede ser señoras y señores era una buena ocasión y es que la ilusión óptica hizo creer que la pelota había entrado sin embargo la red estaba rota Dylan y se perdió un empate el conjunto del Manchester United venía en soledad y a Galton y se pierde la chance para el equipo de las Red Devils en el empate todo lo hizo bien Galton porque ella misma le marca el movimiento a la jugadora que le da el pase simplemente tiene que responder al movimiento y después la salida del arqueo del París es lo que hace que falle la jugadora Red Devil gran jugada tanto en defensiva con la ofensiva uno por cero pero el United ahora sí tocó la puerta y por poco y la derriba y ya se fue se fueron Lisa Nalsun y Lucía García ingresaron Melván Mallard y también Hinata Miyazawa la japonesa sí justamente era lo que pedíamos algunos y Hinata Miyazawa le va a cambiar la cara a este United así como ya lo hizo Ferreira Fran efectivamente y atención porque viene la recuperación desde la derecha por parte del Manchester United y viene haciendo el desborde Miyazawa va jugando hacia atrás y viene el toque bastante suave ella sale jugando Karchawi que va haciendo el recorte con elegancia va abriendo por la izquierda sin embargo el pase fue errado por parte de Chawinga y ahora viene en la mitad de la cancha El Atun va abriendo ahora por la izquierda con la número 10 Katie Salem Salem que se recarga sobre el carril central va haciéndole el balón filtrado sin embargo alcanza a reventar de buena manera el partido que ya en 21-22 ya tenemos del segundo tiempo el partido que sigue 1 por 0 mientras tanto Mark Skinner pues dando indicaciones también y sobre todo Jocelyn Presho que entiende que si no si no logra ajustar le puede venir a empatar el equipo del United si es que ya se metió en el partido del United eso es lo que le debe preocupar al entrenador parisino además recordar que este es el partido más importante que tiene desde que asumió el cargo así que una derrota aquí sería un paso importante para el DT de decir pues yo soy el adecuado ya no hace falta buscar a nadie más efectivamente y le seguimos invitando a todos para que nos acompañen a través de Rey Deportivo señoras y señores atención porque viene el remote se termina yendo por fuera y es que venía Jace la número 23 para intentar empujar la pelota sin embargo el balón pasó de largo y el trazo por parte de El Atún hacia la derecha con Jace que venía desbordando por el vértice del área sacó el remate pero ese se va por encima saque de meta para el conjunto del PSG cuando ya tenemos 23 del segundo tiempo Jace Ferreira es el claro ejemplo de que con una jugadora puedes cambiar todo un partido lo que ha hecho esta jugadora desde que entró la brasileña le ha dado verdadero oxígeno al Manchester United y las ha metido al partido Frank efectivamente cuando ya le queda el rebote a la número 21 Baltimore sin embargo la presión es fuerte por parte de El Atún va girando hacia el centro y ahora va el balón hacia atrás donde ya la tiene la camiseta número 15 hablamos de Claire Hunt que va sacando el trazo largo el balón que llega hacia los dominios de Mary Eves que dejaba en corto gracias a toda la gente que nos sigue acompañando a través de Rey Deportivo cuando ya viene saliendo desde el fondo la camiseta número 21 hablamos de Millie Turner que va sacando el pelotazo gana de cabeza Geise le queda el rebote al medio atención porque ya viene moviendo por la derecha el equipo del Manchester sin embargo viene el despeje por parte de Turner y hay mucha gente que está trolleando que está spoileando que hay gol cuando todavía no ha caído absolutamente nada así que ojo con el spoiler y atención porque viene Geise para enfrentar a Elisa de Almeida sin embargo reventaba y ahora viene con Geise encuentra claridad en la salida con Tun que va a llegar al nido de fondo quiere meter el centro sin embargo se cruza perfectamente y era Miyazawa que intentaba rematar señoras y señores el partido sigue 1 a 0 tenemos ya 24 de la segunda parte señoras y señores gana el equipo visitante ahora si ya vemos al equipo del París pasarla mal están llegando en última instancia a las jugadoras defensivas y a ver si el United no aprovecha ahorita tal vez nunca encontrará el empate Fran así es y atención porque va a venir el tiro de esquina segundo palo va a venir con el cabezazo viene el cabezazo gol mal mal gol del Manchester United Melvin Mallard camiseta número 9 aprovecha un centro desde la derecha por parte de Ella Toon termina ganando de cabeza la número 11 Leah Gautton y aparece en soledad ante la pésima salida de Picot, Melvin Mallard la ex-Olympique de Lyon para marcar de cabeza y llega el empate señoras y señores para el conjunto del Manchester United 1 a 1 el partido de la encelada si dice una de las máximas del fútbol, dos cabezazos en el área casi siempre es gol, pues ahora se cumplió y Melvin Mallard, primer balón que toca yo creo y lo manda al fondo de la red del United si el United podía jugar así Fran, ¿por qué no lo hizo desde un inicio y se esperó recibir el gol? si hubiera empezado así igual ya hasta iría ganando Fran si efectivamente pero a veces a veces los técnicos tienen cosas en la cabeza que nunca vamos a poder entender ni tratar de explicárselo a la gente cuando ya viene moviendo en el círculo central Claire Hunt que abre por la izquierda con de Almeida de Almeida que iba entregando hacia el costado izquierdo sin embargo la recuperación es por parte de la número 6 Blondel y ya viene saliendo desde atrás el equipo del Manchester United gracias a todos por acompañarnos a través de Rey Deportivo tenemos ya 26 de este segundo tiempo el partido está 1 a 1 y atención porque viene el servicio desde la derecha llega a intentar atacar con sin embargo se cruza perfectamente en el fondo de Almeida y ya también llegaba Ginazagua ahí corner que corresponde al conjunto del Manchester United y ya se forman las parejitas para la siguiente tanda de baile Dilan partido muy pero muy parejo si esto fuera boxeo sería un round para cada una en lo que va el primero fue totalmente el París y ahora el United dejando claro que tiene fútbol en los pies exactamente y atención porque venía Millazagua sin embargo no pudo hacer un buen control la pelota termina yéndose de la cancha y hay Saker Emeta que corresponde al conjunto del París Saint Germain señoras y señores el partido está 1 a 1 y este resultado pues es un buen negocio para el Manchester United sin embargo pues no sé qué tan beneficioso sea irse con un empate porque esto obligaría a ganar porque si no habría tiempos extra o en su defecto penales cuando viene el servicio de manos desde la derecha para el conjunto del París Saint Germain atención porque viene la diagonal le trazado e intentaba pegarle sin embargo alcanza a rechazar desde el fondo el conjunto del Manchester United señoras y señores el partido que sigue 1 a 1 y este es el comentario y este es el comentario de Dylan Celada los resultados que se va a ver los resultados que se vayan presentando en esta jornada de la Liga de Campeones es femenina a través de la Liga de Campeones en un duelo bastante interesante pero que tomó ritmo mejor en el segundo tiempo que en el primero si yo les dije que esto era con fe de la número 21 hablamos de Baltimore sin embargo llega a presionar Melvan Malar gracias a toda la gente que nos sigue acompañando Melvan Malar que ingresó por Lucía García y Nalsund que salió para que ingresara Hinata Miyazawa así que ahí están los cambios en este momento y hay una falta que termina cometiendo el conjunto del Manchester United la comete Katie Zillen y será tiro libre para el PSG pero ahora vemos una Zillen más cómoda porque ahora corre hacia adelante achica la cancha eso es lo que le gusta hacer en Inglaterra y ahora el United está más coordinado así que por eso vemos más cómoda el Manchester United y lo que puede ofrecer la nipona a este equipo de la red débil ojo eh porque es muy dinámica así que el París parece que se está metiendo en problemas Fran efectivamente y ya viene recuperando la número 28 hablamos de Leguili que trata de darse la vuelta sin embargo alcanza a retroceder para Elisa de Almeida que va saliendo desde el fondo señoras y señores el partido en 31 del segundo tiempo uno por uno y ustedes lo están viviendo a través de Rey Deportivo no olviden dejar su me gusta es completamente gratis y es un gran aporte para nosotros que llevamos hasta ustedes lo mejor del deporte en nuestro idioma y atención porque viene el trazo largo la va buscando hablamos de Chawinga que va en el último tercio de la cancha por el lado izquierdo le presiona muy de cerca Blondel que apuntea el balón hacia un costado hay servicio de manos que tendrá el equipo del del Paris Saint Germain y ya la tiene precisamente Chawinga que prefiere jugar hacia atrás con Claire Hunt que se mueve por la izquierda va tocando ahora para Corbin Albert que ya recibe en tres cuartos de cancha entrega rápidamente para Carl Chawinga que hacía la finta se apoya con Chawinga y ahora viene con Albert que venía con el pase filtrado sin embargo este es demasiado demasiado largo y el balón se va por línea final será saque de arco para el United y parece que los dos que los dos están como que ya mostrando síntomas de que no quieren más ya les da les da por ahora el partido uno a uno mientras tanto Sarina Bigman intercambiando opiniones del cuerpo técnico sí alguien debería subir del Manchester United a pedir una recomendación pero lo que hizo bien el United fue amarrar a Carl Chawing porque le puso ahí a Ferrer en esa banda entonces ya no puede subir la francesa con tanta libertad entonces a partir de ahí el United apretó y está consiguiendo la posesión igual Gronin yo creo que ya está cansada tanto las tres mediocampistas así que yo creo que también es ya un poco de cansancio Frank sí yo también lo creo yo también lo creo que puede ser un tema de cansancio porque vaya que ha sido un partido de un desgaste bastante fragoroso en un momento más lo comentamos porque viene atacando por el costado izquierdo Chawinga que va desbordando ahora entrega para Baltimore que va por detrás de la media luna la esconde Baltimore sin embargo ya se cerró el ángulo prefiere jugar para Albert y retrocede y se pierde la sorpresa en el conjunto parisino pero el equipo Depresur sigue manteniendo la posesión del esférico barrida por parte de la número 7 de partido discreto dicho sea de paso cuando ya sale jugando desde atrás la número la número 10 Katie Sellen que prefiere jugar hacia atrás con Blondel y retrocede para Mary Irv cuando ya tenemos 33 de este casi 34 de la segunda parte gracias a todos por acompañarnos saludamos a Israel Lecaro a Pablo López Armero a Jeremy Capuma también a Víctor Ayusa Nico Jair Fernando Santos y a toda la gente que nos sigue acompañando a través de Rey Deportivo y atención porque viene atacando por el costado izquierdo el United viene la diagonal retrasada por parte de Villas Agua sin embargo alcanza a despejar el conjunto del Paris Saint Germain que ya empieza de a poquito a sufrir el partido si es que ya los dos sectores bajos la están sufriendo porque los dos están terminando las jugadas en emergencia y justamente vemos a la número 24 que es Albert si ya con problemas físicos han corrido una barbaridad los dos equipos se han entregado en todo tal vez en el primer tiempo no había jugadas claras pero es que los recorridos tanto defensivos como ofensivos que estaban haciendo eran muy largos entonces aquí se va a ver el trabajo del preparador físico que también hay preparadores físicos que ganan partidos Fran si efectivamente si totalmente de acuerdo saludamos a Project Day en japonés que dice vamos Manchester está más desgastado París aprovechalo Víctor Ayusa que dice que lo van a dar vuelta Cristian Siles a Tomás Palacio a Iago Santos que deja su mensaje vamos Manchester y a la gente que nos sigue acompañando a través de Rey Deportivo vendrá tiro de esquina desde el costado izquierdo para el Manchester United cuando ya empiezan a formarse nuevamente las parejitas en el área atención porque va a venir el servicio desde la derecha por parte de Katie Sillen rechaza de puños Picot sin embargo la sigue peleando que dice que caía dentro del área pedía un penal sin embargo la jueza central se hizo como que no vio y atención porque ya la tiene la camiseta número 7 hablamos de Karchawi que va filtrando para Chawinga que va por detrás del círculo central sin embargo termina robando la camiseta número 11 Leah Goughton que juega hacia atrás donde aparece Millet Turner y abre por la derecha con Blondel y trata de hacer el toque rápidamente con la número 7 Elatun abría hacia la derecha y ahora se va agregando el ataque viene con el toque de frente sin embargo le queda el rebote y ya viene Jayce abriendo hacia el costado de la derecha venía el centro para Amalard alcanzó a rechazar de cabeza la número 15 hablamos de Claire Hunt sin embargo de milagro no llegó la número 9 Mel Van Malard y atención porque ya la va recibiendo de espaldas la número 22 Chawinga que vaya desgaste físico ha corrido todo el partido Dylan si no maratonista Chawinga y en la jugada pasada Frank se amarró la árbitra central yo pensé que iba a marcar penal pero al final como dijiste como que no vio nada y siga siga que vamos uno por uno para que echar a perder partido con un penal exactamente pues no lo quiso señalar no lo quiso señalar gracias a todos por acompañarnos a través de Rey Deportivo y es que venía Geise y no se termina cayendo pero porque los dos van porque las dos iban en la presión era Corbin Albert que la venía siguiendo entre las dos se sujetan dentro del área es por ello que la jueza central de inmediato dice no hay penal y bueno pues al final el partido que sigue uno a uno gracias a todos por acompañarnos a través de Rey Deportivo cuando venía el desborde por la derecha por parte de Geise y será lateral para el equipo del United ya tenemos 38 de este segundo tiempo señoras y señores el partido está uno a uno y todo se va a definir la próxima semana Dylan si parece que si y ya se viene Ramona Backman ya la pedía yo la vamos a ver 10 minutitos yo creo al cliente lo que pide y atención porque va a venir y lo de esquina para el equipo del Manchester United cuando vendía Geise desbordando por el carril derecho llegando a línea de fondo dejó atrás a Carchagüí siguió metiéndole turbo se metió al área y alcanzó a sacar el centro y en el fondo de Almeida cortaba para mandar a tiro de esquina ya se prepara con la número 10 Katie Sillen en la ejecución del tiro de esquina y ya conocemos qué fue lo que pasó en el último tiro de esquina para el conjunto del United ya se prepara Sillen que va sacando el centro a la altura del punto penal va a venir el cabezoso por parte de la número 21 Mili Turner sin embargo insiste y va a venir el derechoso le pegó con pierna derecha la camiseta número 6 Hannah Blondel pero primero el cabezazo de Turner que rechazaba la defensa saque de meta para el Paris Saint Germain si quien iba a pensar en el primer tiempo que al final del partido íbamos a ver al Paris sufrir así porque el United tiene las mejores ocasiones se ve mejor físicamente y esto es lo que obliga a dos cambios del equipo parisino veremos si con esto se corrige va a salir Walter Backman sale la número 22 ya lo decías de Chavinga que se aventó un verdadero maratón y en un momento te digo quién es el otro cambio efectivamente gracias Dylan así que se va Tabata Chawinga la camiseta número 22 que vaya que dio un vaya que dio un partidazo y sobre todo el desgaste físico que tuvo fue bastante importante cuando ya va saliendo desde el fondo Millet Turner que se agregó al ataque en la jugada anterior y ya la tiene Letizie abre por la derecha con Blondel y devuelve para la guardameta Mary Irbs que sale de su área y va tocando de frente para Turner ya tenemos 39 casi 40 de la segunda parte a través de Rey Deportivo cuando viene el desborde por el costado izquierdo y ya la va recibiendo la número 3 Gabriel George juega hacia atrás con Turner y por detrás del círculo central ya se va moviendo Letizie que va con el trazo a profundidad atención porque viene Heys sale la guardameta con Sans Picot que atenaza el esférico 40 minutos de la segunda parte a través de Rey Deportivo Manchester United 1 Paris Saint Germain 1 partido de ida de la segunda ronda clasificatoria de la Liga de Campeones de Europa Femenil sí así es el segundo cambio es Jet Legulli y entró Viola Caligaris nombre nombre de banda banda poderosa Fran así que sí 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 sin duda alguna y también se fue Legulli Legulli la número 28 ingresa Viola Caligaris con la número 19 así que ya cuatro cambios efectuado el equipo del del Paris Saint Germain que con este resultado se estaría marchando a la Ciudad Luz con con un marcador de empate pero todavía quedan 90 minutos más lo que reste de este partido en Inglaterra cuando viene el pelotazo desde el fondo por parte de Blondel el balón que ya va en el medio intentaba ganar la Geisse de cabeza sin embargo le queda el rebote y ya volvió a ganar en el mano a mano la brasileña que busca escaparse con velocidad dejó atrás a Karchawi sigue Geisse e intenta la barrida y termina resultando porque termina mandando a tiro de esquina señoras y señores hay corner para el equipo del Manchester United pues ya tenemos 41 seguimos 1 a 1 en el partido el técnico del United nos privó de este duelazo en el primer tiempo entre Karchawi y Geisse se están dando con todo se están dando hasta con la silla efectivamente sí se están dando hasta con la silla en este partido atención porque va a venir el tiro de esquina desde el banderín derecho le va a pegar Katie Sillen con perfil diestro desde ese mismo banderín atención porque viene el centro que va cerrado sale la guardameta Picot que atenaza el esférico sin mayor problema y ahora va jugando de manos para Baltimore que se mueve por el carril derecho pero muy buena la barrida por parte de la número 20 Villasawa el balón llega hacia atrás con Mary Eribs que va saliendo desde el fondo el partido está uno a uno el partido gracias a todos por acompañarnos en Rey Deportivo donde vivimos lo mejor del deporte en nuestro idioma y la gente que no entiende que no puede hacer spoiler por favor porque así confunden a la gente que está siguiendo la transmisión de nosotros y los confunden porque están siguiendo no sé qué y dicen están atrasados no no acá si no hay gol si no hay gol no vamos bueno mientras no caiga el gol nosotros no lo vamos a informar porque no nos gusta engañar a la gente estamos manejando el partido con base en lo que está sucediendo fielmente en la cancha cuando viene el trazo de Tun hacia línea de fondo con Geise que llega al último sector de la cancha le presiona muy de cerca una cansadísima Carcha Uy y te la termina llevando por velocidad atención porque viene con el centro adentro la pelota pega en la red por el lado que no vale saque de arco para el PSG estamos ya cerca del final no la que le acaba de hacer a Carcha Uy le enseña el balón se lo pisa y después un recorte fabuloso ya después te sigue mal pero sí ya Carcha Uy se ve cansada se ve superada en lo físico recordar que Ferreira entró al segundo tiempo y Carcha Uy ha jugado desde el inicio he ahí la diferencia pero yo creo que las dos mejores jugadoras del partido además de de Irds la arquera de United sí así es y por ahora el partido así se mantiene cuando ya tenemos 43 y medio de este segundo tiempo cuando ya alcanza a cerrar de buena manera la defensa en este caso Caligaris la suiza la número 19 y por ahora vendrá a mover por el costado izquierdo Carcha Uy que ya recibe tras la pasada de Baltimore sin embargo iba en la dividida Carcha Uy pero le queda el rebote a Geise que se va marchando por el carril derecho buena barrida en la mitad de la cancha por parte de Gueyoro y el partido que sigue uno a uno estamos llegando al último minuto de este compromiso gracias de verdad por estar aquí en Rey Deportivo llevándoles lo mejor del deporte en nuestro idioma y ya viene a mover justamente el equipo del United ya tenemos 44 de este segundo tiempo Dylan y ya los dos empiezan a acusar cierto cansancio cuando hay una falta fuerte y vendrá tiro libre para el equipo del Manchester United la falta la cometía Bachman acaba de ingresar y es la que estrena las tarjetas amarillas en el partido ojo hasta el 89 y medio tenemos la primera tarjeta amarilla y como cambia el partido en el primer tiempo la banda izquierda era el peligro del Paris Saint Germain y ahora es la banda débil porque está como autopista ese costado para el Manchester United efectivamente y vendrá el tiro libre desde el costado de la derecha para el equipo del Manchester United que ya va a mandar el centro así que Rabona Bachman ya recibió la tarjeta amarilla ya tenemos tiempo cumplido señoras y señores y va a venir el tiro libre para el conjunto del Manchester United gracias a todos por acompañarnos a través de Rey Deportivo se prepara Katie Seelam con perfil diestro o le puede pegar el atún con perfil zurdo vamos a ver quien ejecuta atención porque va a venir el tiro libre atención atentos todos ya se movía justamente la número 7 Thun viene el centro de Stirling a la frontal del área alcanza a rechazar de cabeza la número 15 Hon otra vez el centro cabezazo de Malad por arriba por arriba el remate de la ex jugadora del Olympique de Lyon Melvan Malad el servicio desde el costado izquierdo le quedó a modo para que llegara la número la número 20 Millas Agua buen cabezazo pero no con la suficiente dirección esa que le meta para los parisinos se acaba de perder el gol de la victoria Malad porque estaba sola el centro fue preciso tampoco tuvo que saltar tanto y yo creo que cerró los ojos Fran se puso nerviosa y eso le puede costar al United irse 1-1 a París Francia efectivamente y el partido que sigue uno por uno gracias a todos por acompañarnos a través de Rey Deportivo no olviden dejar su like mientras tanto el técnico Mark Skinner que sigue verdaderamente nervioso y no es para menos cuando todavía no nos han dicho cuánto más se va a jugar en este partido ya tenemos minuto y medio de este encuentro cuando viene el balón retrasado y este llega hacia los dominios de Mary Ears que desde la media luna deja en corto hacia el costado izquierdo con Turner ahora se apoya con Miyazawa juega para Turner y abre hacia la derecha donde ya la va conduciendo la camiseta número 4 Maya Letizier señoras y señores ya tenemos 47 minutos de este segundo tiempo y nunca nos dijeron cuánto se iba a añadir mientras tanto viene Turner abriendo hacia la derecha por ahora el partido se mantiene 1-1 mientras tanto le seguimos invitando a todos para que vayan dejando su like pero sobre todo para que no hagan spoiler por favor se los decimos porque hay mucha gente que se la pasa gritando gol cuando no hay o diciendo cosas que todavía no están pasando venía Galton que no pudo llegar a esa pelota pero si lo hizo Karchawi que despeja el balón hacia un costado y hay lateral para el equipo del United que va por la victoria así es le quedan 30 segundos porque añadieron 3 minutos eso es lo que se añadió a este segundo tiempo Frank efectivamente señoras y señores cuando va a venir el servicio desde el costado de la derecha y va a venir tiro de esquina para el equipo del United señoras y señores el partido que vendrá en lo último para el equipo del Manchester United muchísimas gracias a todos por acompañarnos a través de Rey Deportivo no olviden suscribirse es completamente gratis y es un gran aporte para nosotros que llevamos hasta ustedes lo mejor del deporte en nuestro idioma mientras tanto Picó acomodando a su barrera atención porque viene el centro por parte de Katie Seedland que era el rebote a Geise que puede pegarle por detrás de la media luna trata de darse la vuelta sin embargo le termina punteando Karchawi cuando en este momento la jueza central del partido la danesa Frida Klarlund dice que no hay tiempo para más terminó el partido en el en el League Sports Village en Inglaterra señoras y señores el equipo del Manchester United y el Paris Saint Germain empatan a uno en el partido de ida y todo se decidirá la próxima semana en la Ciudad Luz Liga Ancelada conceptos finales de este empate entre Manchester United y el Paris Saint Germain vimos dos partidos totalmente diferentes entre el primero y el segundo tiempo en el primero el Paris Saint Germain pudo irse 3 a 0 tranquilamente dominó las acciones dominó el partido dominó todas las estadísticas y después en el segundo tiempo con un simple cambio el partido terminó por explotar Ferreira entró a cambiar el partido por ese costado de la derecha United empezó a atacar cuando mejor jugaba metió gol el Paris y después el United tuvo lo suficiente para responder un verdadero partidazo uno por uno que tiene vivo al United y que el Paris tampoco se va triste veremos qué es lo que pasa en el partido de vuelta porque promete mucho Francia si tuvimos este primer partido en la vuelta esto puede ser aún mejor efectivamente y bueno pues ahí está entonces el resultado final de este partido muchísimas gracias a toda la gente que nos estuvo acompañando a través de Rey Deportivo saludamos a Gerson Cruz a Sandra Raquel Iriarte dice hasta París vamos United buenas tardes nos vemos la próxima semana gracias por el relato también a toda la gente que está reportándose con nosotros en este partido a Solanito también a Raúl Barría a Janer Iriarte a Project Gamer japonés a Random Stuff a Laura Patricia Méndez Chávez a Willison Sousa César Saucedo y a toda la gente que se sumó con nosotros a través de Rey Deportivo que llevamos para ustedes lo mejor del deporte en nuestro idioma Dim Lancelada como siempre un gusto y un placer nuestro especialista en Rey Deportivo del fútbol femenino pues hoy nada para nadie y todo se definirá en la Ciudad Luz la semana que viene así es el próximo partido es el día miércoles de la otra semana a las 12 del día hora de la Ciudad de México una de la tarde hora de Colombia así que atento seguramente estará a través de Rey Deportivo así que Fran nada un placer compartir micrófono con el tío Panchito a nombre de Andrés Camargo en la producción Jorman en los controles Dilan Celada que nos estuvo acompañando en los comentarios y este quien les habla su servidor y amigo Francisco Pancho Cruz quien les llevó el relato del partido esto fue Manchester United 1 Paris Saint Germain 1 hasta la próxima y aquí está el próximo y ahí está el próximo Gracias por ver el video.